Muy bien Perfecto, ahí dice Ya que estamos transmitiendo Sí, se está configurando Genial Perfecto Ahí se está sincronizando Muy bien Ahí ya nos vemos, ¿no? A ver Vamos a ver Muy bien Ahora sí, ahora sí Ven bien la cámara Ven bien la pantalla, ¿me confirman? Sí, dicen todos Perfecto, bien Comenzamos entonces Nuestra Primer clase De introducción a la programación Sí, pero bueno Antes que nada Yo sé que están todos Que se aprenden Porque están con todo el entusiasmo Primero Volvemos a darles la bienvenida Bienvenidos y bienvenidas Al curso preparatorio De Full Stack Que vamos a estar realizando Durante estas tres semanas Que ya llegaron ¿Sí? Mi nombre para los que no me conocen Es Aura Sandoval Me pueden decir Auri Y bueno, nada Así como ustedes También estoy súper Súper emocionada De estar con ustedes hoy Y de estarles brindando Estos primeros pasos Estos primeros conocimientos Base de el desarrollo web Bien Bueno Un poquito Contarles un poquito de mí ¿Sí? Al igual que ustedes Estuve También preparándome En el prep course Estuve aprendiendo Me adentré De a poco En el mundo De la programación Cosa que me conquistó ¿Sí? Conocí a Henry En el año 2021 Y bueno Nada Sabrán que Así como lo han escuchado En muchísimas partes La verdad que Henry Me cambió bastante la vida Me dio una vuelta De 360 En todos los aspectos En la parte personal Profesional En la parte económica En todas partes Así que La verdad que Súper agradecida Y por eso Nada Súper contenta También de hacer parte Del staff Y de Seguir con esa visión Y ese sueño Tan lindo Que tiene ¿Cierto? Chris Exactamente Bueno Yo soy Cristina Pertenezco al área De learning Y también Estuve de su lado Pero yo me fui Para la carrera De data Entonces Hemos pasado Así que sabemos Estuvimos en su lugar También Tuvimos 50 dudas Desconfiamos de nosotros No nos tuvimos fe Pero seguimos adelante Y realmente Valió la pena Todo el esfuerzo No Valió Todo ese trabajo Porque no fue pena Así que bueno Bienvenidos Y esto Es como que Ustedes ya están apostando En el momento de estar acá Ya están poniendo Una semillita Para algo que puede ser Grandioso Y esto va a depender 100% de ustedes No hay otra Acá les podemos brindar Todas las herramientas Pero lo que va a poner Las ganas El esfuerzo El trabajo Van a ser ustedes Así que bueno Así es Gracias Cris Bien Y así como dijo Cris Sí, yo también Hago parte Del área de educación Del área de learning Soy instructora En la modalidad De part-time Y ahora Estamos con una modalidad Flex En el que estoy cumpliendo El rol Como co-tributo advisor Así que bueno Nada Te doy entonces Allí a vos Cris ¿Listo? Bueno y nos acompaña Gustavo Gustavo también Es otro Es histórico Gustavo es histórico Porque perteneció A la cohorte 2 De Fullstack Yo soy de la cohorte 1 De Data Y el de la cohorte 2 De Fullstack O sea que es De los primeros profesionales Que tuvimos De esta carrera Sí Histórico Mira Gus Hágame el favor Con redobla de tambores Y todo Gus Estás por ahí Sí, sí Ahí está Espera que está muteado Ahí está Sí, abre Muy bien Así que sos de la segunda cohorte Mira que bueno A ver Cuéntanos un poquito Más de vos Bueno justo Ahora bueno Soy parte de Henry También aparte de Learning Allá por el 2020 Justo cuando Iniciaba la pandemia Ahí Cuando no había casi nada Para hacer Era todo nuevo Entonces Quería justamente Cambiar un poco La facultad cerrada Estaba todo Entonces bueno Busqué el tema este Me interesa mucho La programación Entonces Me metí en Henry A aprender Y era Estar todos los días Justamente Viendo gente nueva Porque justamente Eso es lo que tiene Mucho Henry Es la comunidad Entonces todos los días Me sentábamos a codear Con todos los chicos Ahí Y bueno Como dice El cohorte 0-2 En realidad fue El primero oficial Porque El 0-1 Ahí para la que no sepan Fue justamente Una prueba Una prueba piloto Entonces bueno El cohorte 0-2 En realidad es el oficial Así que bueno De ahí arrancamos todo Ah bueno Entonces sos el 1 oficial Ese fue El salto de fe Eso fue Exactamente Nadie conocía Henry en este momento Nadie conocía Henry en este momento Claro Yo entré en data Un año y pico después Ya tenía toda la fama Full stack De sus egresados Pero nosotros Hicimos un salto de fe Pero no fue tanto Como les gustaba Así que Es realmente Guerrero de la primera hora Sí, sí, sí La verdad Bien ahí Bus Bien ahí Ahí respondiendo La consulta de Ana Bueno sí Aparte antes de gente También estuve trabajando En una empresa de México Y otra de Colombia Ah mira En programación Gus Exactamente sí Ah mira qué bueno Bien, bien Tenía Y Cris Tenía antes Background En programación O en data Yo nada Cero Cero, cero Yo arranqué Mi primer intento fue Yo iba a aplicar para full stack En diciembre del 21 Empecé a estudiar javascript Pero Justo salió data Y yo me enamoré de data Entonces ahí me cambié O sea, probé el challenge De javascript Y después me pasé a python Pero no conocía Lo que era una variable Ahora ya van a saber Que es una variable No tenía idea Pero no tenía idea Yo no puedo creer Que haya llegado Yo a veces Doy clases de python Y uno dice ¿Dónde estabas? Y viste que uno Y no sabíamos nada Exacto Exacto Así que Ejemplo de que sí se puede De que sí se puede Y acá estamos ¿Cierto? Acá estamos Tres productos Henry somos Mira vos Así es Así es Además de Sin olvidarnos De las chicas Que nos van a estar apoyando En el Q&A También están en el proceso De aprendizaje Ellas son alumnas Las cuales van Ya más avanzada En el bootcamp Y nos van a estar colaborando Nos van a estar dando apoyo Para contestarle Sus dudas Las que hagan Ojo En la casilla De preguntas y respuestas ¿Listo? O Q&A Si la tienen en inglés ¿Listo? Bien Ahí te doy la palabra Entonces paso al slide Cris Voy a empezar a contar Un poquito De cómo surgió Henry Bueno En esa época En que entró Gustavo Habían visto Que había Una enorme falta De talento calificado Yo escuché Las historias De Martín Martín es nuestro CEO Nuestro CEO Que ellos habían empezado Con una startup Y en ese momento Necesitaban personal De tecnología Y no pudieron conseguirlo Tuvieron muchos problemas Para conseguir Personal calificado Para que pueda trabajar En la empresa Y eso que ofrecían Buenos Precios Por ahí empezaban A recibir las personas Y después se iban A trabajar afuera O sea Remotamente Pero O sea No era No había competencia En el tema De los sueldos Entonces A él se le ocurrió La gran idea De que Lo que hacía falta Era formar en tecnología Entonces Esto fue El puntapié inicial Para empezar Con este Con este proyecto Entonces Si en ese momento Había Imagínense Que todo lo que nosotros Consumimos en este momento Está Desarrollado Por Personas que Hacen lo que ustedes Van a aprender ahora Lo que hace ahora Las páginas que vemos Las aplicaciones De los celulares O sea Los bancos Prácticamente Nuestro mundo Está rodeado De tecnologías Nuestra vida Depende Muchas Muchas cosas Que hacemos Depende de eso Entonces Como que Había mucha Falta de este Personal calificado Siguiente Y lo que se Ve Es que va A haber más Todavía Porque se sigue Desarrollando Cada vez Hay Hay más Falta de personal Calificado Y lo que Pasaba acá En Latinoamérica Todos Somos acá Este Latinoamericano No hay Posibilidades Muchas personas No tienen Posibilidades De desarrollar Sus estudios Superiores Ya sea Yo creo que Lo charlábamos Con Auri Que más que nada Por cuestiones Económicas O sea Nosotros Venimos muy Atravesados Por las Economías De nuestros Países Y Hay mucha Gente Muy capaz Acá en Latinoamérica A mí En mis Estudios Me ha Tocado Conocer Gente tan Talentosa Y Que acá Encontraron Su posibilidad De desarrollarse Ya que Te permitía Te permite Si vos No estás Haciendo nada Podés desarrollarte En una modalidad Full time Y si estás Trabajando Se acomoda A tus horarios Es mucho Sacrificio Pero vos Podés Ir más allá Entonces Esto Yo creo Yo le decía A Auri También Que charlábamos De esto Que Me gusta Trabajar acá Por la filosofía Porque he visto Mis ojos Han visto Tantas Tantas Historias Hermosas De superación De gente Que salió Adelante Con Muy poca O sea Que Antes de entrar A Henry No tenía Posibilidades O pasó O mamás Con varios Chicos Que no tenían Tiempo Para poder Estudiar No tenían Las posibilidades No habían Podido pagar Sus estudios Y Tenemos Un montón De gente Talentosa En Latinoamérica Y esto Es una oportunidad Para esto Fíjense Que solamente El 14% De la población Tiene acceso A educación Superior Y sin embargo Vamos a tener Un montón De puestos En la parte De desarrollo Web Entonces Estamos preparando Para un mercado En constante Cambio Siguiente Bueno Entonces La misión De Henry Es esto Acelerar La transición De Latinoamérica A la igualdad Social A la igualdad Social O sea Ofrecerle A todas Las personas Que tengan Un mínimo De condiciones Como puede ser Una computadora O un acceso A internet Que pueda Tener La posibilidad De capacitarse Y acceder A mejores Puestos De trabajo Ya ustedes Cuando entren Y ven En Slack Van a empezar A ver Cuando ya Entren A la carrera Hay un canal Donde avisan El boom El boom Es en ese momento En que uno Consigue su primer Trabajo Y normalmente Uno cuenta Cuál es su historia Qué es Todo lo que hiciste Para llegar a ese momento Y es Muy muy emocionante Yo les voy a contar De mí misma Yo soy docente Y Cuando empezó La carrera de data Era solamente full time Entonces Yo lo charlamos Acá en casa Y yo renuncié A todas mis horas Yo dije Yo quiero hacer eso Y mi marido Me apoyó O sea Dijo Bueno Ya vamos a ver Cómo nos arreglamos No sé En sus casas De ser como la mía Que nosotros dependemos O sea Toda la casa Depende de los dos suelos Dice No porque si no Después vas a estar frustrada Que siempre Yo de uno Pueblo chiquito Siempre quisiste ser Y no vas a ser Vos Mándale Renuncié Cerré los ojos No saben que Cuando conseguí La primera vez Que me pagaron Y yo fui al supermercado Con mi tarjeta de débito Y pagué Yo lloraba O sea Porque ya soy grande Tengo 50 años O sea Para el que dice Soy grande para aprender No Entonces Ay me acuerdo Y en ese momento Fue tan emocionante Porque fue un salto O sea Es dar un salto Dejarlo conocido Y apostar por uno Sí De 41 Sos un niño Horacio No hay problema Imagínate Tengo En realidad Tengo 51 Cumplí el año más Bueno 51 Así que bueno Y bueno Y es eso El que todos Podamos acceder A una educación De calidad Porque es de excelente calidad No es fácil De ninguna manera Es fácil Porque acá van a tener Que no existen días No existen noches No existe fin de semana No existe feriado O sea Van a ser unos meses Que van a vivir Pensar A totalmente Solo En lo que tienen que estudiar No hay otra forma Entonces Es así Yo a veces les digo A los chicos Cuando les doy clase de Python Si uno llega A donde otros no llegaron Es porque uno hace cosas Que los otros no hacen Y es así Así que bueno Bueno La siguiente Bueno Entonces ¿Qué les vamos a ofrecer? Entonces acá Lo que hacemos Es invertir en la educación De las personas ¿Por qué? Porque ustedes pueden empezar A hacer la carrera Sin pagar nada antes Pero ustedes se tienen Que comprometer A hacer todo este recorrido Y una vez que ustedes Se reciben Recién empiezan a pagar Un 15% de su sueldo O sea Es lo que se llama El modelo ahí Que es un modelo De acuerdo De ingresos compartidos Yo ahora lo estoy pagando Y la verdad es un placer Porque Muchas veces yo miraba Para cosas para estudiar Y si yo tenía que pagar O sea Era demasiado Sobre todo si no tiene Familia a cargo Y todas esas cosas Era muy difícil Poder acceder a un pago De algo que es de calidad Entonces Tenemos la carrera De full stack Va a durar De cuatro meses Si ustedes hacen La modalidad full time O sea Que le tienen que dedicar Todo el día Y después tienen Ocho meses Si hacen la modalidad part time O sea A tiempo parcial Y que se aplica A las personas Que están trabajando Que tienen otra actividad ¿Cómo es? Las clases son online Tienen espacios en vivo Así como Es muy parecido A lo que va a hacer Auri ahora Es muy muy parecido Y después Yo creo que una de las partes Más importantes Que una vez que ustedes Terminan todo el proceso Que después les va a explicar Auri Te ayudan a conseguir Un trabajo A mí eso Me abrió la cabeza Porque no sabía El mundo que existía En la búsqueda de empleo O sea Puede parecer Que es postular nada más Pero es todo un mundo Que existe Y la verdad El departamento El área que se ocupa De eso es excelente Y te orienta Te ayuda Te presenta oportunidades También tenemos una página Que se llama Henry Talent Donde ahí Están Es como una vidriera Donde se les muestra A las empresas Los perfiles De nuestros graduados Entonces En eso Es a lo que apunta O sea La idea de esto Es formarlos Y que ustedes puedan Empezar a trabajar Es fundamental Y bueno Y que hay mucha práctica Y además Nosotros tenemos Coorte O sea Supongamos Ustedes después Que rinden el challenge Después les voy a explicar Bien ahora Todos los que ingresan Juntos Pertenecen a la misma Coorte Entonces van a ser Los compañeros Con los que van a ir Haciendo todos estos caminos Acá la comunidad Es muy importante Uno no llega Donde llega Si no es con el otro Entonces uno Comparte los espacios Conoce gente Que es muy solidaria Siempre hay muchos Que saben más que uno Y después uno al principio Dice Ay pero ¿Qué hago yo acá? Si ellos saben tanto Porque Y yo no sé No tengo para aportar Pero van a ver Que de a poquito Ya ustedes van a leer Otra cosa Y de a poquito Van a poder empezar A colaborar A participar Entonces ¿Cómo se construye El conocimiento? O sea El conocimiento Es una construcción Colectiva Y Es muy gratificante Cuando ustedes vean Que algo les sale Se van a sentir muy felices O cuando pueden explicar algo En el momento en que Uno puede explicar Uno se da cuenta Que aprendió algo Entonces Estos espacios Con otras personas Es sumamente importante Bueno Muy bien Y ahora ya me parece Que ahí ya les explica Auri el detalle Así es Bien Bueno Entonces Enfocándonos un poco En Este esquema De las carreras Se aplica tanto a data Como a full stack Bien Pero bueno Hoy El día de hoy Nos estamos enfocando En full stack Bien Dentro de lo que es La carrera Se divide En tres etapas ¿Sí? La primera sería El bootcamp Que es ese entrenamiento Que va a ser Intensivo En el que Si están en la modalidad Full time Van a estar aprendiendo Todos los días Pero de igual forma Tanto part time Como full time Es intensivo ¿Sí? Todos los días Van a estar aprendiendo Conceptos nuevos En programación ¿Sí? En esta etapa Ustedes van a tener Las bases Van a tener Las herramientas Van a adquirir Conocimiento Y a crear Comunidad Bien Que era lo que Hablaba recién Cris Acerca de lo que Es el tema Del cohort Base En el que En cada grupo Ustedes se van Conociendo Van haciendo Práctica Van haciendo Las tareas Que se les va Dejando Van compartiendo Sus resoluciones Van conociendo Amigos Amigas Y se va creando Esto tan bonito Que es lo que Hace Lo que destaca También a Henry Como tal Bien Una vez En este bootcamp En la carrera De full stack Hay cuatro módulos Y al finalizar Cada módulo Se debe Rendir Un examen A lo que nosotros Llamamos Checkpoint ¿Sí? Ahí es donde Se evalúan Los conocimientos ¿Sí? Lo aprendido Durante cada módulo Bien En el bootcamp Como les repito Hay cuatro módulos Una vez que terminan Esos cuatro módulos Donde sus cuatro exámenes O checkpoints Son aprobados Pasan a la siguiente fase Que es la fase De labs La fase de labs Es la fase De laboratorio ¿Sí? Donde ustedes Todo lo que aprendieron Acá En el bootcamp Lo van a aplicar En esta En esta etapa ¿Bien? Dentro de la fase De labs Hay dos partes Se divide En dos partes En la primera Van a tener que desarrollar Un proyecto individual ¿Sí? Una aplicación web De forma individual Como bien su palabra La dice Cada uno Y cada una ¿Cierto? Como reto Como desafío Colocar Apuestas ¿Cierto? Colocar En ese proyecto Todo lo que aprendieron En el bootcamp Y después De que se apruebe Ese proyecto individual Pasan a la siguiente fase De labs Que sería El proyecto grupal O el proyecto final ¿Sí? En este Va a ser un poco más El desafío Porque van a tener que Aprender a trabajar En equipo Se van a desarrollar Y fortalecer Muchas Soft Soft skills O habilidades blandas Como lo que es El trabajo en equipo Trabajo colaborativo Liderazgo Y muchas otras más Además De las habilidades técnicas Que se empiezan A desarrollar Desde el bootcamp Y se fortalecen En la etapa De labs ¿Bien? Una vez que ustedes Terminan en esta parte De labs Que simulan Un entorno real Un entorno De trabajo real Pasan a la etapa De job prep En esta etapa Sí Los van a preparar A cada uno Y a cada una Nos van preparando Para ingresar A ese mundo laboral Para pulir Nuestro perfil En las redes Que corresponden Como decía Recién Cris Hay una página Que nosotros tenemos Donde están inscritas O suscritas Empresas En la que están viendo El talento De nuestros Henry's Y Les van a dar Las herramientas Necesarias Para que ustedes Consigan Un trabajo ¿Bien? Muy bien Entonces Hablemos un poco Más a fondo De la carrera De full stack Dev ¿Qué es esto? Bien Esto es Desarrollo Web Full stack ¿Pero qué es full stack? Ya lo vamos a ver ¿De qué es lo que se trata? Bueno Full stack Hoy en día Hoy día Sí La parte De desarrollo web Se ha convertido En algo más complejo Porque las necesidades De los usuarios También han crecido Sobre manera Si nosotros nos remontamos A 10 15 años atrás No era tan complejo No era tan útil O sea Se llevaba una lógica Pero no era tan compleja La llevaba El backend O lo llevaban Lo que era el software Como tal En cambio A medida que Nos acercamos A la actualidad Vimos como Este frontend Se fue Este Perdón Este desarrollo web Se fue complejizando En donde Se tuvo que dividir En dos ¿Cierto? Para que Cuidar la información Entonces Se dividió En frontend Y se dividió En backend ¿Vale? Entre frontend Y backend ¿Qué es frontend? Bueno Frontend Es la parte visual ¿Sí? Es lo que nosotros Vemos cada vez que Entramos a un sitio web Entramos a una aplicación Mobile ¿Sí? Todo esto Que vemos ¿Sí? Incluso estar aquí En YouTube Estar aquí en Zoom Esto es lo que nosotros Como usuarios Estamos visualizando ¿Bien? Y eso también Lo vamos a estar aprendiendo Durante la carrera ¿Bien? Y también Está la parte de backend ¿Sí? Entonces la combinación De frontend Y backend Hacen lo que es Un pull stack ¿Sí? El backend Lo que va a tener Es la parte lógica De un proyecto Lo que va a hacer es Ir a la base de datos Traer información Y llevársela O presentársela Al frontend Para que el frontend Se la pueda Visualizar A los usuarios ¿Bien? Entonces ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿En qué consiste Ser un full stack developer? Bueno Vamos a Se pueden Subdividir incluso Y se pueden especializar En lo que es Frontend developer Software developer Backend developer Mobile developer Y web developer ¿Bien? Dentro de la carrera Tenemos Como lo había mencionado Recién Cris Tenemos la modalidad Full time Y la modalidad Part time En la modalidad Full time Se está Aprendiendo De lunes a viernes En dos jornadas De las nueve de la mañana A las dieciocho horas ¿Sí? Esa sería como La jornada de la mañana Y la jornada de la tarde Que sería A partir de las doce horas A las veintiún horas Siempre hablando Del horario De Argentina ¿Bien? La duración de la carrera Sería cuatro meses ¿Bien? Acá hago una aclaración ¿Sí? Tanto en full time Como en part time ¿Sí? Aquí Lo que Quisiera como resaltarles Es que bien Vamos a aprender bastante Bien Nos vamos a comprometer Con toda Cada etapa Que les acabo de mostrar Bootcamp Labs Perfilar nuestro perfil Vamos a estar Dentro del staff Apoyándoles Para que ustedes Consigan ese boom Pero Cabe notar Que también De parte de ustedes Se necesita Compromiso Constancia Persistencia Resistencia ¿Sí? Para poder llegar Al objetivo Que ustedes se tracen ¿Bien? Porque el camino No es fácil Ahí sí De paso Si se los digo Con la sinceridad Acá en la mano No es fácil No es sencillo Es de mucho compromiso Es como dijo Chris Es de sacrificar Fines de semana De no salir Con los amigos Es de estar Full metido Aprendiendo Investigando Practicando Y demás Para poder llegar A esa meta Que uno se coloca Que cada uno De ustedes Se va a colocar Y en la modalidad Apart time Tenemos De lunes a viernes Desde las 19 A las 22 horas En la jornada A Digámoslo así Y en la jornada B De las 21 horas A las 24 horas En horario argentino ¿Bien? La duración De esto Sería de 8 meses ¿Perfecto? Bien Entonces Hablamos de estadística Un poco Henry en números Si bien Henry es más que números Bueno Visualmente Nos ayuda Como a visualizar Cómo venimos Cómo viene Henry ¿No? Entonces Fíjense que Alumnos Es decir Henry Hay en más de 10 nacionalidades Yo he tenido compañeritos Desde España De Chile De Colombia México Y bueno Todos ustedes Que me están hablando De varias partes De Latinoamérica ¿Cierto? Henry Henry O estudiantes de Henry Hay en más De 10 nacionalidades Hoy día Actualmente Somos más de 10.000 estudiantes Cursando Y Entre cursando Y graduados ¿Bien? El 90% De nuestros graduados Consiguen trabajo ¿Sí? Por lo cual Es un buen porcentaje Este Más de 1.500 personas Contratan Esos graduados Ya vamos a ver Las principales El 87% De ese porcentaje De graduados Trabajan De forma De home office O trabajo A remoto Para compañías Tanto de Latinoamérica Como del resto Del mundo ¿Bien? Y de todos Estos Henry Que han conseguido Trabajo En promedio Han logrado Triplicar Su sueldo Así que Ahí ya Tienen los numeritos Bien Bueno Los graduados De Henry Son contratados Por empresas De todo el mundo Acá les resaltamos Las principales Las cuales Pues Tienen Henry Trabajando Bien Perfecto Bien Ahora Nosotros le contamos La historia De Gus De Gustavo La historia De Chris ¿Cierto? Pero bueno Por ahí ustedes dirán No es que como ellos Trabajan en Henry Entonces eso debe ser Que ajá Es obvio Que van a hablar bien Y pues sí Si bien cada uno Cada una tuvimos Una experiencia Re linda Tanto como alumnas Como parte del equipo Y si ustedes Bueno Quieren saber más De dónde Buscar Bueno Tienen varias partes Para conocer más historias Historias que De veras De veras Que yo les digo Que estas historias Cuando yo inicié El prep course Marcaron también mi vida Me hicieron dar Ese primer paso Y cada vez Que yo estaba Incluso cursando El bootcamp Yo me acuerdo Que yo leía Ese canal Que ya van ustedes A saber En Slack De los De los booms Y ver sus historias Ver cómo llegaron Todo lo que les costó Cómo están allí ahora O sea Que no era de creer Yo decía Wow Y me motivaba eso Y me motivaba eso Y no saben Lo hermoso que fue Creo que lo hice Con tanta emoción Cuando llegó el momento De yo escribir Mi boom Ay ustedes no saben Eso no sé Eso no tiene precio En el momento Que yo escribí Mi boom Lo escribí Con todo el sentimiento Con toda la emoción Que yo decía No puede ser Que ahora soy yo La que voy a impartir Esa historia O esa Esa motivación Para todos los demás Henry's Así que Bien ¿Dónde pueden ustedes Conocer más historias? Bueno Pueden buscarnos En hashtag Soy Henry En las redes sociales En nuestro muro del amor Que está en el sitio web Por acá está Fíjense En el muro del amor Aquí hay un montón De historias Veamos ver más Fíjense Ahí tienen bastante Para que se entretengan ¿Sí? Le voy a pasar El link Así ustedes Ven por acá Por si les interesa ¿Cierto? Conocer más historias ¿Sí? Y la otra sería En el canal de anuncios De Slack El Slack Bueno Yo igual ya Ahoritica ya les voy a explicar Qué es Slack Así por encima Pero básicamente Ustedes van a tener acá Este canal De anuncios ¿Bien? ¿Dónde? Ah, no Ese sería Cuando estén Como estudiantes Entonces Sería Acá ¿Ven? Acá vamos a ver Todas las historias De todos los Henry's Que consiguieron Su boom Y sus testimonios ¿Vale? Pero bueno Ahí tienen que aprobar El challenge Y eso Para que Vean todos Esos testimonios ¿Vale? Bien A ver Y bueno Nada Por ahora Muchas gracias Eso fue como Nuestra kick off Nuestra introducción Para que ustedes Conozcan un poco más De Henry Y nada Si tienen más dudas Acerca De cualquier pregunta Que tengan Nos pueden escribir A Admisiones Arroba SoyHenry.com ¿Listo? Dudas sobre la IC Dudas sobre Cómo es la modalidad De pago Todo eso Nada Lo pueden consultar Acá Contra Libertad ¿Listo? Bueno Yo les voy a Dejar Yo ya me voy a retirar Les voy a decir Una cosa Muy real Ustedes van a sentirse Frustrados Muchas veces Muchas veces En un día Muchas veces En una hora Y van a tener Una vocecita En la cabeza Que le dice Esto no es para vos Vos no vas a poder Ustedes van a callar Esa vocecita Y van a seguir Y después A veces Cuando se sientan Muy muy frustrados Que pasan Van Lloran un ratito Sacan las lágrimas Y vuelven de nuevo Porque Toman un mate Que no le guste llorar Sale Toma aire Camina un poco Y vuelve Se van a sentir Permanentemente Interpelados Y frustrados Porque es un camino Que no estamos Acostumbrados a hacerlo No sabemos nada Y se van a sentir así En ese momento Te digan No Tengo que seguir No voy a escuchar Esa vocecita Que me dice Que no podés Porque yo sí puedo Me voy a sentar Y voy a intentar de nuevo Así que Y siempre sean Un ejemplo positivo Con sus compañeros O sea, siempre dense ánimo Púntense para ir para adelante No para tirarse mala onda O sea Vamos Vamos a poder Bueno, descansemos un rato Y nos vemos en una hora O nos vemos en media hora O no entendés Yo te ayudo Entonces la comunidad Te sostiene Y te lleva adelante Entonces, bueno Ese es mi consejo No se preocupen No escuchen sus vocecitas Y vamos Que ustedes pueden Así que bueno Bueno, un gusto Haberles compartido con ustedes Bueno Ahora su cerebro Se va a llenar De cosas nuevas Todos nuevos, chicos Todos nuevos Y después lo que parece Que era tan raro En tres semanas Ya es Ah, sí, ya es familiar Es impresionante Así que bueno Es impresionante Es impresionante, sí Cómo se vuelve todo familiar Bueno Chicos, chicas Bueno, bienvenidos Y No, no Arranca ¿A dónde, Horacio? ¿Cómo que se ha todo? No, recién empezamos Todavía no empezó la clase Queda en YouTube Sí, sí, sí Se va a Cris Se va a Cris Y ella ya Exacto Y ella se retira Le van aprendiendo Bueno, nos estamos viendo Bueno, muchos éxitos En este camino Así que espero que Todos juntos avancen Hasta rendir Así que muchos éxitos Adiós, adiós Gracias, Cris Nos estamos viendo Bella Genial, vamos Chao Bien Buenísimo Bueno, muchachos Y muchachas Ahora sí Llegó la hora De Empezar Nuestro camino Developer ¿No? Web Full Stack Developer Así que Vamos a ello Bien Deme un segundito Por acá Vamos a cambiar Un momento Las slides Y vamos Con la primera clase Bien Confírmenme Porfa Si están Viendo Ahí bien Claramente No, no están Viendo ¿No? Ahí está Deme un segundo Ahora sí Confírmenme Ahora sí Perfecto Genial Genial Bueno Llegamos A nuestra primera clase De este preparatorio De Full Stack Entonces Vamos a aprender Un montón de cosas Muchas gracias Por confirmarme Vamos a organizarnos De esta manera Porque somos Aquí estoy viendo Somos 210 personas En este momento Conectadas ¿Sí? Y entonces Sé que van a surgir Preguntas y demás Entonces tenemos Dos canales Por los cuales Nos vamos a poder Comunicar Uno va a ser Por el chat Donde ustedes Allí me confirmaron Que sí se ve Ta, 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 ta Bien Allí es donde Vamos a estar Como interactuando Entre ustedes Y yo Cada vez que vamos Pues aprendiendo ¿Sí? A medida que vayamos Transcurriendo la clase La otra forma De nosotros Comunicarnos Es en esa casilla Que se llama Preguntas y respuestas O Q&A ¿Sí? En esa casilla Van a formular Su pregunta Que vayan teniendo Durante la clase Y las muchachas Que están apoyándonos Que son Henry Heroes Van a estar Contestando sus preguntas ¿Listo? ¿Me siguen allí? ¿Sí? Fui clarita Bien Perfecto Buenísimo Bien Perfecto Entonces ¿Estamos listos? Perfecto Bien Bueno Ya Sin más preámbulos Pues comencemos Entonces Venimos por acá Bueno Yo ya me presenté Pero para aquellas personas Que de pronto Se sumaron Más tardecito Bueno Mi nombre es Aura Sandoval Así muy rápido Me pueden decir Auri Y soy Instructora De Henry En la modalidad Part-time En la carrera De Full Stack Del Web Developer Bien Bien Ahora ¿Cuál es el objetivo De nuestro curso preparatorio? ¿Sí? Durante estas próximas Tres semanas Vamos a aprender Los fundamentos Básicos De Javascript Bien Vamos a estar Aprendiendo también A ser resolutivos A través de nuestras Primeras líneas De código Bien Ahora ¿Cómo nos vamos A ubicar También un segundito Déjenme un segundo Que estas no son Las diapos Déjenme un segundo Ya les confirmo Cuáles son Que se me cambiaron Tu-tu-tu-tu-tu-tu Bueno Vamos a seguir Con esas Que yo creo Que esas Están bien Pero cualquier cosa Tengo tanta Ventana abierta Déjenme un segundo Que se me Se me Traspapeló Acá está Tu-tu-tu-tu Acá está A ver Tu-tu-tu-tu-tu A ver, ahora sí, ahora sí, venimos, perfecto, genial, así vamos a ver, confírmenme, ahora sí, esta sí es. Bien, discúlpenme ahí por los imprevistos que acontecieron. Perfecto, ahora sí, esta es. Bien, confírmenme si están pudiendo ver. Ahora perdí el chat. Ahí están, gracias, bellezas. Muy bien, genial, bien, ahora sí. Entonces, vamos a partir de cómo va a ser nuestra agenda, cómo va a ser nuestra agenda durante estas tres primeras semanas. Entonces, el día de hoy, martes primero de agosto, vamos a estar revisando una, las checklists de las herramientas que necesitamos para nuestro aprendizaje. Bien, vamos a tener lo que llamamos lecture o lo que va a ser precisamente explicarles todos estos conceptos, lo que va a ser JavaScript 1. Sí, dentro de JavaScript 1, bueno, vamos a tocar temas como las variables, tipo de datos, operadores, métodos, funciones, controles de flujo. Bien. Y vamos a aprender también cómo vamos a descargarnos la homework o la tarea para que ustedes también tengan para practicar. Sí, entonces, el día de hoy les dejo tarea, sí, ustedes después en su casa se ponen a practicar, a desarrollarla de acuerdo a lo que aprendemos en el día de hoy. Y el viernes, sí, nos encontramos de vuelta para realizar esta tarea juntos y juntas. ¿Listo? También después de que hacemos la homework, pasamos a aprender temas nuevos, JavaScript 2 y JavaScript básico 3, la parte 1. Mismo en cada lección, en cada clase que vamos teniendo, les voy a ir dejando tareas. ¿Listo? Vamos a estar a la segunda semana. Vamos a estar el martes 8 de agosto y el viernes 11 de agosto. Sí, en el martes 8 de agosto vamos a estar resolviendo la homework y vamos a estar aprendiendo JavaScript básico 3, parte 2. El viernes 11 de agosto vamos a estar aprendiendo JavaScript básico 5 y la última semana vamos a estar terminando de lo que va a ser JavaScript básico y vamos a estar hablando un poco sobre la inscripción al challenge y vamos a estar resolviendo, dejándoles la homework que tienen para el último día que nos encontramos, que va a ser el viernes 18 de agosto. Bien, en este día vamos a resolver la última homework que tengamos, vamos a hacer un repaso y ya hablar sobre la inscripción al challenge. ¿Bien? Bien, en este curso preparatorio no vamos a estar hablando de HTML y CSS, pero finalizando el curso yo les voy a pasar una cápsula de aprendizaje sobre estos temas para que ustedes se empapen un poquito y tengan esos conocimientos básicos. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esa checklist que hablábamos anteriormente sobre qué es una variable, los tipos de datos que hay, los operadores, las funciones, los controladores de flujo, y vamos a aprender a trabajar a cómo descargar la homework y cómo subir la homework a lo que conocemos como GitHub. ¿Bien? Entonces, bien, hablamos sobre las herramientas de la cursada. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder aprender, para poder transcurrir este curso preparatorio precisamente? Bien, nosotros vamos a estar necesitando utilizar Slack, ¿sí? Ustedes vieron que yo ahí como que les mostré así súper rapidito esa aplicación, la aplicación de Slack, no es más que la plataforma o el medio con el cual todos los Henrys se comunican. ¿Bien? Allí está toda nuestra comunidad, así que estaría bastante bueno que se sumen, ¿bien? Pueden hacerlo buscando directamente desde el navegador, buscan Slack y la descargan, ¿sí? O la abren directamente desde el navegador o también, voy a cerrar esto un momentico así, no quedan tantas pestañas, o también la pueden descargar la aplicación desde sus teléfonos, ¿bien? Luego, ustedes van a entrar, ¿sí? Creo que les debió haber llegado la invitación también a sus correos electrónicos para que ingresen a nuestro espacio de trabajo para cursar o para que puedan ustedes resolver todas las preguntas que hay de cada módulo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Y fíjense que ahora estamos por hacer el módulo 1 y módulo 2 y módulo 3, donde ven que todos los estudiantes pues están haciendo sus consultas allí. Así que les invito a unirse, les invito a participar y nada, para que se puedan terminar de conectar y terminen de fortalecer todos los conocimientos que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, ¿bien? Bien, vamos a hacer un espacio acá para las preguntas. Bien, confirmo los horarios que vamos a estar trabajando para contestarle a Lisa Mosquera. Vamos a estar trabajando martes y viernes, ¿sí? Durante estas tres semanas, ¿bien? Bien, ahí contesté también para Adriana. No sé a qué se refiere Lucía, pero me imagino que las chicas están aquí hablando. Y a Aldo no comprendo a qué link accedo, no sé a qué te refieres exactamente. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Tenemos otra herramienta que nosotros vamos a necesitar y es Visual Studio Code, ¿sí? Este es un editor de código que nos va a ayudar a manejar mejor o de forma legible para nosotros que vamos a estar codeando, digámoslo así, que vamos a estar digitando y dando las instrucciones. Tiene una forma en la cual para nosotros es mucho más sencillo, ¿sí? Darles las instrucciones, tiene forma de dar color y demás que no nos perdemos tanto a la hora de tener un montón de código, ¿bien? Si bien nosotros podemos escribir código hasta en un blog de notas, estas herramientas son súper buenas para precisamente que nos quede mucho más fácil como desarrolladores a la hora de escribir código, ¿bien? Luego tenemos esta plataforma que es Node. Node es el entorno de ejecución de JavaScript. Este programa lo necesitamos, esta herramienta, precisamente para poder trabajar con JavaScript. ¿Listo? Luego tenemos Git, ¿sí? Que lo que es Git es un sistema de control de versiones, ¿sí? Nuestro proyecto está basado en versiones, por lo que vamos a necesitar esta herramienta de Git, que es con este loguito, que nos va a ayudar a que nuestro proyecto esté versionado, ¿sí? Si nosotros necesitamos versión 1, versión 2, bueno, ya lo vamos a ir aprendiendo. Esta herramienta ya lo va versionando, ¿sí? Bien. Y tenemos esta otra herramienta que es GitHub. GitHub es como un Google Drive, ¿sí? Pero es un lugar, ¿sí? Donde se colocan los repositorios. ¿Y qué son los repositorios? Bueno, donde se colocan los proyectos de programación. ¿Listo? Bien. Todas estas herramientas, ustedes debieron haberlas instalado previamente, siguiendo las instrucciones. No sé si todos tienen ya estas herramientas instaladas. Sí, por acá me dicen que sí. Perfecto. Qué juicio. Muy bien. Es decir, muy disciplinados. Muy disciplinados y disciplinadas. Maravilloso. Perfecto. Bien. Bien, para de pronto los que no lo hayan hecho, ¿sí? Les voy a dejar este link en el chat. Así ustedes le van a pegar una repasadita, ¿sí? E incluso también para fortalecer los conceptos que vamos a estar viendo durante el curso preparatorio. ¿Bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos ahora sí con JavaScript 1. Bueno, como les dije, vamos a estar aprendiendo los conceptos básicos en JavaScript. Vamos a irnos sumergiendo poco a poco en este maravilloso mundo de la programación. Vamos a iniciar este aprendizaje descubriendo desde lo más básico qué son las variables. Después vamos a ir incrementando la complejidad con las funciones, controles de flujo y muchos temas más. ¿Sí? Bien. Entonces, para todas estas, ¿qué es JavaScript? Porque ustedes, ta, 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 dicen, ah, bueno, a Uri ha hablado, ha hablado, ha hablado, pero bueno, a todas estas, ¿qué es JavaScript? ¿Qué, qué? Ya hablamos un poquito de qué es ser full stack developer. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos, nosotros vamos a estar aprendiendo este lenguaje de programación que es JavaScript, ¿sí? JavaScript fue creado originalmente para ser utilizado solamente para el navegador de una página web, ¿sí? Entonces, remontémonos un poquito al año 1991, donde las páginas web inicialmente no eran dinámicas, eran de un estilo así. Yo no sé si alguien las sabe, lo vio, lo vivió, pero antiguamente, pues, años atrás, así era como se veían las páginas web. ¿Alguien las vio así? ¿Alguna vez? Sí, dice Yodanis, sí, bien, muy bien, bueno, bien, fíjense que no había interacción, aquí lo único que había eran links, nada más, así, blanco y negro, letras, texto, ni una imagen, nada, ¿sí? Así era antiguamente, bueno, en el año más o menos 91, ¿sí? Añitos después, para el año 95, o sea, 1995, nace JavaScript. ¿Y qué viene a ser JavaScript? Bueno, JavaScript llega a darnos precisamente esa vida que le estaba haciendo falta a esos sitios web. Le vino a dar dinamismo, le vino a dar vida, le vino a dar interacción, ¿sí? Y gracias a ello, ¿sí? Es que hoy por hoy podemos interactuar con miles de aplicaciones, ¿cierto? En nuestros celulares, en nuestros dispositivos, y también podemos navegar en los sitios web, ¿sí? Más adelante llegó la introducción del motor V8 de Google, ¿sí? Eso lo que vino a hacer fue a mejorar el funcionamiento como tal de JavaScript en los navegadores y se convirtió en el lenguaje central de los navegadores de la web, ¿sí? Se unificó y todos los navegadores empezaron a utilizar JavaScript. Bueno, creció tanto, creció tanto JavaScript, ¿sí? Que hoy día no se usa solamente para lo que llamábamos el frontend. ¿Se acuerda que se los expliqué, frontend y backend, ¿sí? Bueno, no se usa solamente para el frontend, sino que también hoy día lo podemos utilizar en el backend. Es decir, acuérdense que el frontend es lo que el usuario ve y el backend es la parte lógica que es la que el usuario no ve. Entonces, por medio de Node, esas herramientas que yo les acabo de mencionar, es que podemos trabajar JavaScript en el backend. Bien, bien, entonces, por esa razón es que hoy día podemos nosotros llegar a ser full stack, web developer, ¿sí? Porque con solo aprender un solo lenguaje de programación, ¿sí? Que ese es JavaScript, vamos a poder desarrollar en ambos campos. Vamos a poder desarrollar en frontend y en backend. Bien, bien, bueno, ahora sí, empecemos a introducirnos en este maravilloso lenguaje. ¿Qué son las variables? Sí, hablemos de las variables. Bueno, las variables es una forma de nosotros almacenar un valor, ¿sí? Las variables nos permiten almacenar datos. Entonces, hagan de cuenta, sí, que una variable es una caja. Sí, una caja vacía en inicio, ¿sí? A esa caja yo le puedo dar nombre. Le puedo decir que se llama útiles. Sí, sí, y en esa caja yo voy a guardar, por ejemplo, una regla. ¿Sí? Entonces, la variable está almacenando una regla, ¿sí? Puede almacenar una regla, un lápiz, un borrador, pues si ya le llamé útiles, ¿no? Más o menos, ¿sí? Entonces, algo que tiene JavaScript, a diferencia de otros lenguajes, es esto. ¿Qué es detipado dinámico? ¿Qué hace esto de especial? ¿Qué hace JavaScript especial de que sea detipado dinámico? Quiere decir de qué. Yo, a esta variable, hoy le estoy asignando una regla. Pero, por ahí, mañana, yo le voy a colocar lo que es una manzana, por ejemplo. ¿Sí? Y, por ahí, pasado mañana, ya no quiero que sea eso, sino que sea un 5. Y ya después quiero que sea una palabra. ¿Bien? Entonces, una variable, recordemos, es una forma de almacenar el valor de algo que vamos a utilizar más tarde. ¿Sí? Ahora, en programación, como les decía, existen varios tipos de datos. Si ustedes lo notaron, pues si bien empecé con dibujos, luego tiré acá un 5 y tiré acá un hola, ¿no? Es porque en la programación, no solamente en JavaScript, existen varios tipos de datos. Esos datos nos sirven para poder manipularlos y trabajar con ellos para algo, con un objetivo. ¿Sí? Esos tipos de datos los vamos a identificar, los identifica el lenguaje y le da un significado. ¿Bien? Ahora, para crear una variable en JavaScript, tenemos que utilizar, sí o sí, la palabra clave par. Todo el lenguaje de programación tiene su sintaxis, ¿sí? Así que, para nosotros, definir, crear una variable, debemos hacerlo con la palabra par. Hacemos un espacio y seguido colocamos el nombre que le vamos a dar a esa variable. Ese nombre se llama identificador. Y con ese identificador, va a poder JavaScript hacer referencia o la va a poder encontrar en la memoria que le ha creado, ¿sí? Bien. Pero no solamente así. Yo le puedo decir, por ejemplo, vamos a borrar acá. Voy a escribir mejor con las palabritas. Yo puedo decir, var, útiles, fíjense, espacio, igual, y ese valor igual, lo que va a hacer es, ahí le estamos indicando a JavaScript que le vamos a asignar un valor, ¿sí? Por ejemplo, regla, habíamos dicho, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ya vamos a ver qué tipos de datos podemos guardar aquí, cómo son esos tipos de datos, cómo debemos escribirlos para ir aprendiendo la sintaxis del lenguaje como tal, ¿bien? Bien, ¿hasta ahí venimos bien de lo que es una variable? Muy bien, ahí estamos, entonces, súper conectados y conectadas. Bien, los nombres, ahora hablemos de los nombres. ¿Qué nombres le podemos dar a una variable? Nosotros le podemos, pueden ser minúsculas, pueden ser mayúsculas, pueden ser que tenga un guión bajo, puede tener un signo peso, pero siempre tengamos en cuenta una cosa, ¿sí? La primera es que no podemos empezar con números, designar o crear una variable. La otra es de que JavaScript distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo así? Bueno, de esta forma, si yo coloco var útiles y luego coloco por acá var útiles, por ejemplo, lápiz, para JavaScript, estas dos variables, por más que nosotros leyendo la diga lo mismo, para JavaScript son diferentes. Bien, hay varias formas de nosotros definir una variable. ¿Cuáles son? Bueno, sería utilizando la palabra clave o la palabra reservada var, que es la que estamos aprendiendo, la palabra reservada let y la palabra reservada const. Estas dos las van a aprender más adelante. Sí, listo, más adelante, primero nos vamos a habituar a escribirlas con var, ¿sí? Una vez que ya ustedes estén experimentados, estén ya, como dicen acá en Argentina, cancheros y cancheras, entonces se van por las otras dos. Por ahora, entendamos cómo funcionan las variables, qué podemos guardar, cómo las podemos utilizar y demás. ¿Listo? ¿Venimos bien allí? Sí. Perfecto, dicen por aquí. Bueno, entonces, como venimos re bien, entonces vamos ahora a hablar sobre los tipos de datos. Es decir, ¿qué información vamos a guardar en esas variables? Bueno, fíjense todas las que tenemos por acá. Tenemos los strings, los numbers, los booleans, undefined, null. Vamos a ver este versus entre undefined y null y object. Sí, esos son los tipos de datos en JavaScript. Bueno, ahora vamos a ver qué es cada uno, cómo se compone. Bien. Los strings son básicamente cadenas de texto, ¿sí? Para que nos demos una idea de lo que sería un string, sería todos los caracteres del teclado y que nosotros englobemos en comillas simple o comillas doble. Todo lo que esté dentro de comillas es un string. ¿Estamos? A ver si me siguen. Si yo coloco esto, ¿qué tipo de dato es? Es un string, ¿por qué? Porque está entre comillas para JavaScript, es un string. Es decir, una cadena de texto. ¿Bien? Bien. Perfecto. Sigamos con el siguiente. El siguiente son los numbers. Bien, los numbers prácticamente son los números que conocemos, son los números enteros, positivos, negativos, son los números decimales, ¿sí? Todos entran dentro del tipo de dato de numbers, ¿sí? Bien, fíjense que por acá están creando la variable edad y le están asignando el valor 25. Mismo para grados centígrados, vemos que está en negativo y vemos también que la longitud, esta variable llamada longitud, es un decimal. Todos estos tres pertenecen al tipo de dato de numbers. Bien. Fíjense que estos números no se escriben entre comillas, se colocan directamente. ¿Listo? Bien. Ahora, hablemos de este otro tipo de datos. Los booleans o booleanos. Los booleanos provienen de algo, de una lógica que se llama la lógica de bool, ¿sí? ¿En qué consiste esa lógica? Bien. Esa lógica consiste en permitir dos estados. Un estado positivo y un estado negativo. Es decir, uno y cero. Donde uno es true y cero es false. En eso se basa la lógica de bool. En síntesis, este tipo de dato lo que va a hacer es representar un valor lógico. Y fíjense cómo se guarda, cómo se crea ese valor. Creamos la variable que se llama pasear y va a ser igual a true. O var soleado es igual a false. O var feliz es igual a true, ¿bien? Esos serían los booleanos. True y false. Y se deben escribir así como lo estamos viendo en la slide, en la diapositiva. ¿Vale? En el idioma inglés. ¿Bien? Bien. Continuamos. Tenemos el undefined. ¿Qué es el undefined? Bien. El undefined significa cuando una variable no está definida. ¿Cómo hacía Auri? Bueno, mira. Yo le digo, le coloco por acá. Var. Saludo.com. Listo. Allí yo declaré una variable, pero no la definí. ¿Bien? Entonces, significa que para JavaScript, esto que acabo de escribir acá, es una variable undefined, es decir, es una variable que se creó, que se declaró, pero no hay definición de su valor. ¿Bien? Bien. ¿Estamos bien allí? Bien. Buenísimo. Entonces, continuemos. Ahora hablemos de null. Bueno, null es otro tipo de dato, ¿sí? El cual lo usamos nosotros, los desarrolladores, para establecer el elemento que estamos buscando, que ese elemento existe o no existe. ¿Cómo así? Bueno. Null va a ser, vamos a decir que la variable, nosotros decimos que está vacía, que por ahora no va a tener nada. Cuando no sabemos qué colocar, pero no la queremos dejar declarada, bueno, lo que hacemos es simplemente venir acá, decimos var, saludo, fíjense que es igual a, o sea, que le voy a asignar un valor, pero ese valor va a ser null. Es decir, que no va a tener nada, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué no es lo mismo que la de arriba? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bien. La diferencia, creo que lo vemos en la siguiente slide, ¿sí? La diferencia entre undefined y null es que ambos nos van, nos están identificando que no hay valor, ¿sí? No hay un valor válido con el cual JavaScript pueda trabajar, ¿sí? Dentro de una variable. Ahora, null, si nosotros notamos, null se lo asignamos nosotros. Esto lo escribí yo. Esto lo definió JavaScript. Epa, ahí lo está diciendo Fátima. Muy bien. Bien. En ambos no hay valor definido, ¿sí? Ese está como valor null y ese está como valor undefined. ¿Sí? Muy bien. Bien. Perfecto. Entonces, vamos un momentico por acá. Que les voy a hacer algunas preguntitas. File, eh, demo.ps. Y vamos a ver qué tanto hemos aprendido hasta ahora. Tengo un segundo que está creando el archivo. Está como lentico, pero bueno. Si yo le coloco acá, var aprendiendo JavaScript es igual a true, ¿qué tipo de dato es? Muy bien. Boolean. Perfecto. Fíjense cómo yo nombré la variable. Esto es lo que se conoce como camel case, ¿sí? Donde las palabras que son compuestas no las podemos colocar así porque no está bien. Fíjate que JavaScript me está diciendo, mira, lo estás escribiendo mal. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo hago para yo poder también leerla? Bien. Que la lea rápido, aunque sean de a varias palabras. Bueno, la primera va en minúscula y la siguiente va con mayúscula inicial. Bien. Esto como buena práctica, ¿vale? Muy bien. Entonces, venimos. Bien. Hagamos un resumen. Bien. ¿Las variables qué son? Las variables son entonces como cajas en las que nosotros les podemos dar un nombre y podemos guardar algo dentro de ellas. Lo que podemos guardar en esas variables son datos, ¿sí? Esos datos los vamos a utilizar más adelante. Y esos tipos de datos que hemos aprendido hasta ahora son los strings, los números, los booleanos, el undefined y el null. ¿Bien? Muy bien. Continuamos entonces. Un segundo. Volvemos a las diapositivas y vamos a hablar ahora sobre los operadores. Bien. Dentro de todo este globo de los operadores tenemos lo que son los operadores aritméticos. ¿Qué son los operadores aritméticos? Bueno, este está sencillo porque los operadores aritméticos es lo que nosotros ya conocemos. ¿O no se les parece familiares? ¿Sí? ¿Se les parece familiares? Sí, ¿verdad? Fíjense. La suma, la división, la multiplicación, la resta y la potenciación se expresa en JavaScript con el doble asterisco. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo ahora acá. Todos estos ejemplitos. Si yo coloco 8 más 3, esto lo identifica, vea que lo identifica así solito JavaScript. ¿Sí? Pero vayámonos a la terminal. ¿Cómo lo identifica? ¿Cómo lo ejecuta Node? Esa herramienta que yo les mencioné ahoritica. Fíjense. Yo le coloco, entro acá a Node, al entorno. Segundo, yo acá le doy prioridad para que ustedes vean bien. Y vamos a colocar 8 más 3. JavaScript hace la operación matemática y nos arroja el resultado. Notan. Si yo coloco 3 menos 2. 15 dividido en 3. Bien. 9 por 8. 2. La potencia. 2 al cubo. Y ahora. Tenemos un operador aritmético más. Que es este. ¿Lo conocían? Ah, no alcanzan a ver. Ahí está bien. Muy bien. Este módulo no lo conocíamos, ¿verdad? Fíjense. Este módulo lo que hace, ese porcentaje que vemos acá, se llama el módulo de un número. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace exactamente para aquellos que no lo conocen? Hace lo siguiente. Por ejemplo, 21 y 5. 21 entre 5. ¿Cuánto es? ¿A cuánto se puede? 4 por 5, 20. Bien. 4 por 5, 20. A 21. Siempre lo dividíamos así, ¿se acuerdan? Nos queda. Bueno, lo que hace el módulo de un número es entregarme este valor. El restito o el residuo. Bien. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, 21 entre los dos números. El módulo es 21 entre 3. 7. ¿Y el residuo? Muy bien. Entonces, el módulo entre 21 y 3, ¿cuál es? 0. Muy bien. Sería este. Fíjense. Fíjense. Si yo acá coloco, por ejemplo, 21 entre 3, como lo habíamos hecho, nos da 7. Pero yo quiero saber el restito. No quiero saber el divisor dividiendo el cociente. Quiero saber el residuo. ¿Cuál es? Entonces, coloco 21, porcentaje 3. Exacto. Ahí lo está diciendo Aldo. Devuelve el resto de la división entre dos valores. Correcto. Bien. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Bien. Buenísimo. Antes de continuar con este tema, quiero comentarles otra pregunta. Otra característica que tienen los operadores aritméticos dentro de JavaScript. Y es que también podemos utilizarlo con los strings. Uno de ellos podemos utilizarlo con los strings. ¿Quién es? Bueno, es el signo más. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que hace el signo más con los strings, ojo, con el tipo de datos de los strings, es concatenar o unir dos strings y me devuelve, dando como resultado, un nuevo string. Entonces, yo les digo, hola, ¿cómo están? Y fíjense, ahí era un string hola y un string ¿cómo están? Y fíjense cómo con el signo más los unió. Bien. Ahora, a instalar Node. Vamos a hacerlo acá en el Visual Studio. Porque también lo podemos hacer de otra forma. Fíjense, si yo coloco, por ejemplo, var saludo es igual a bienvenidos. Y le coloco por acá otra variable que se llame bartema, que sea igual al curso preparatorio de JavaScript. Y yo quiero ver en la consola, es decir, acá en la terminal, yo quisiera ver la unión de estas dos variables. Entonces, fíjense. Voy a colocar acá esta palabra, console.log, el cual me va a permitir visualizar lo que estoy trabajando en el documento de Visual Studio. Me lo va a permitir mostrar o imprimir acá en la terminal. Exacto, ya por ahí se lo fueron captando. Saludo. Más. Tema. Sí, entonces vamos a ver. Node. Tema.js. Y fíjense. Cómo nos lo dio. Bien. Bienvenidos al curso preparatorio de JavaScript. Genial, por ahí dicen súper claro. Muy bien. Entonces, preparadísimos para el siguiente subtema, que sería hablar de lo que es precedencia de operadores y asociatividad. Bien. ¿Qué es esto? Bueno, la precedencia de operadores es básicamente el orden en la cual se va a resolver una operación matemática. Y esto va a ser en base a su operador aritmético, ¿sí? Si nosotros tenemos más de un operador en una operación aritmética, JavaScript lo debe interpretar. Pero debe, ¿cómo vamos a saber o cómo sabe JavaScript? ¿A quién le debe dar la mayor importancia? Es decir, de todos esos números con diferentes operadores aritméticos, ¿cuál va a resolver primero? Bueno, va a resolver primero al que tenga mayor precedencia. ¿Cómo así? Bueno, ¿cómo lo sabemos? Bien. Por suerte, hay una documentación por acá, que yo se la voy a pasar por acá, por el chat. Ahí les pasé cualquiera, denme un segundo, no copió. Control-C. Ahora sí. Y fíjense que nosotros bajamos, bajamos, bajamos. Por acá nos debería de mostrar una tablita, fíjense, una tabla con las precedencias, ¿sí? Acá están los tipos de operador y la asociatividad. Pero primero vamos a hablar sobre la precedencia. Y aquí vemos los operadores de forma individual. Entonces, fíjense que quien tiene mayor prioridad o mayor precedencia en la tabla son los paréntesis. Y el que tiene menor precedencia, el que menos, el que va a quedar el último en la filita, va a ser la coma. ¿Bien? Entonces, si yo me fijo por acá, por ejemplo, por ejemplo, vemos la multiplicación, la división, están en el orden de precedencia 12. Y por acá vemos a la suma y a la resta, ¿cuál tendría mayor precedencia? Exacto. Es decir, la multiplicación y la división, ¿cierto? Y el módulo. ¿Bien? Vamos a verlo acá en JavaScript. Si yo coloco 5 más 2 por 8 menos 3. De todas estas operaciones, operadores aritméticos, ¿a cuál le va a dar prioridad? ¿O va a tener mayor precedencia? Muy bien, la multiplicación. Es decir, que el primero resuelve este 8 por 2. ¿Bien? Vamos a ver esto por acá. Entonces, tiene 8 por 2, sería 16. Entonces, tenemos 5 más, para que veamos cómo piensa JavaScript. 16 menos 3. Y acá nos encontramos con una encrucijada. Y es el más y el menos. Que resulta, pasa y acontece que se encuentran en el mismo orden de precedencia. Exacto, Bruno. Valen igual. Ahí, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, venimos con el siguiente, que sería lo que es la asociatividad de operadores. Que básicamente es en el orden en el que se van a ejecutar aquellos operadores que tienen, justo caen en la misma precedencia, en el mismo orden de precedencia. Y se puede resolver o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de acuerdo a esta tablita. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Venimos acá y fíjense que por acá nos dicen asociatividad. Venimos al orden 12 y nos dice, ah, mira, de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo lo resolvería? Toma 5 más 16, que ¿cuánto es? 21, muy bien. Y luego, menos 3, ¿no? Y luego toma 21 menos 3, que serían 18. Bien. Vamos a verlo por acá. De vuelta vamos a Node. Y fíjense que nos dio 18. ¿Qué pasaría si lo hacemos así como sin orden de precedencia y sin orden de asociatividad? Esto sería 5 más 2, 7. ¿7 por 8? ¿7 por 8? 56, muy bien. 56 menos 3 nos daría 53. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo es de importante la precedencia y la asociatividad? El resultado que toma JavaScript es 18 y el que haríamos tomándolo así los valores de izquierda a derecha nos daría 53. Así que, para que lo tengamos en cuenta. ¿Bien? Bueno, esos son los operadores, los que estamos viendo eran los operadores aritméticos, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver, esto ya lo habíamos explicado, vamos a hablar sobre lo que son los operadores de comparación. Los operadores de comparación en JavaScript siempre nos van a dar como resultado un valor booleano. ¿Cuáles eran los valores booleanos? ¿De qué constaban? ¿Cuáles podrían ser? ¿True o false? Correcto. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, conozcamos esos diferentes tipos de operadores de comparación. Y tenemos el doble igual que lo que va a hacer es comparar, por ejemplo, si 5 es igual a 5. Esto, para JavaScript, le va a dar como verdadero, como true. ¿Bien? Ahora, esto nos puede dar como verdadero, como falso. Si yo coloco por acá que si 5 es igual a 8, cambia y se pasa a falso. ¿Bien? Tenemos este otro signo, este otro símbolo que sería el signo de admiración encerrado y el igual. ¿Qué significa que es diferente a? Es decir, que si yo coloco que si 5 es diferente a 8, ¿qué me daría? True. Correcto. True. Bien. Pero existen otros más que vemos por acá que es el triple igual. El triple igual lo que va a hacer es que estrictamente va a comparar tanto el valor como también su tipo de dato. Entonces, JavaScript dice, bueno, el valor es 5 en ambos lados. Listo, es verdad. Ahora comparemos su tipo de dato. Este es un número y este, ¿qué es? Un string. Por tanto, para JavaScript, ¿esto qué es? Falso. Muy bien. Muy bien, estamos súper atentos y atentas. Perfecto. Entonces, vemos la diferencia entre el doble igual y el triple igual. ¿Sí? 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 Importante. ¿Por qué vemos que en la comparación no está el igual solito? ¿Por qué? Porque en JavaScript exactamente lo dijo José. Bueno, fue el primero que vi, los demás creo que estaban contestando correctamente. Porque el signo o el símbolo igual es usado para asignar, ¿sí? Precisamente cuando asignamos el valor a una variable. ¿Bien? Entonces, por eso no decimos, esto está incorrecto. ¿Bien? Esto, no. ¿Bien? Para ello tenemos estos operadores de comparación. Vemos este también que es diferente a, es decir, que también va a mirar si es diferente, pero también comparando su tipo de dato. Tenemos el mayor igual, este ya lo conocíamos, si 5 es mayor o igual a 8, ¿sí? Y lo que va a comparar es a él mismo, o sea, al 5 hasta, ¿hasta dónde? Con el 8. ¿No? Exacto. Entonces, esto nos va a dar true o false. 5 es mayor o igual a 8. Fíjense que lo que está haciendo es como si estuviera diciendo si 5 es mayor a 8 o si es igual a 8. Y no es así. ¿Bien? Bien. Y tenemos el menor igual, que va a comparar también los dos números, los dos valores. Tenemos el mayor solito, que lo que hace el mayor y el menor es que no va a incluir el número con el cual estamos o el valor que estamos expresando. Es decir, que si yo coloco que si 5 es mayor, o bueno, coloquemos lo que sea true, si 8 es mayor a 5, va a contar desde el 9, ¿sí? No se va a contar él. No va a mirar la igualdad como tal. ¿Bien? Bien. Hasta ahí, ¿cómo venimos con operadores de comparación? Bien. Perfecto. Buenísimo. Fíjense que acá tenemos varios ejemplos. Así que vamos a ver. 3, si yo coloco 3. 3. Igual a 3. ¿Qué me daría esto? True. ¿Verdad? True. Le coloco un poquito más de zoom. Si yo coloco que ahora este es así. False. Muy bien. False. Perfecto. ¿Notan? Bien. Fíjense lo que va comparando JavaScript. Y si yo coloco que 3 es diferente de 3, ah, muy bien. Perfecto. Vamos a ver otro por ahí que se me ocurra. No sé. 5 es mayor igual a 3. Muy bien. Bien. Perfecto. Si yo coloco 5 es mayor o igual a 5. Ah, muy bien. Exacto. Porque está comparando no solamente que sea mayor, sino también que sí es igual a ese número, ¿no? Al que se le está comparando. Perfecto. Bien. Venimos. Bárbaro. Así que vamos entonces con otro tipo de operadores, que son los operadores lógicos. ¿Sí? Los operadores lógicos, bien, esos operadores lo que van a hacer es comparar 12 expresiones. Y nos van a devolver un valor booleano, ¿sí? Un valor, perdón, o un booleano. ¿Sí? La diferencia que hay con esos operadores de comparación que nosotros acabamos de aprender, que era el mayor igual, el triple igual y demás, es que van a conformarse como una expresión, ¿sí? Y vamos, yo puedo decir, por ejemplo, si 5 es mayor o igual a 5 y, bueno, ahí me disculpan el ampersand, y, no sé, y 4 es mayor a 3, fíjense que estoy utilizando operadores de comparación y ahora le estoy agregando operador lógico. Entonces, JavaScript va a decir, bueno, a ver, 5 mayor o igual a 5 y él va a tomar esto como, ¿qué nos daba un booleano? ¿Y qué booleano nos da? El true, ¿sí? Bien. Y luego va a comparar este otro, otra expresión, que sería 4 mayor a 3, que también nos va a dar true. Bien. Lo vamos a dejar allí porque vamos a explicar ahora a cada uno. ¿Sí? Porque, nada, me vieron escribir ahí y eso, ¿qué es, no? Entonces, empecemos a explicar el operador ant. ¿Qué es lo que hace el ant? Bueno, el ant en JavaScript se representa con el doble ampersand, ¿sí? Y lo que va a hacer es comparar dos o más expresiones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace? Entonces, va a mirar, si la primera expresión es verdadera, no se queda con ese solo true, sino que él tiene que ir a fijarse en el siguiente, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo colocar un 3 solo y voy a volver a colocar acá, no sé, el que teníamos enseguida que era 4 mayor que 3. Entonces, ¿qué hace? Evalúa esta expresión y dice, bueno, 5 mayor o igual a 5, esto me da true. Ah, bueno, es true. Bueno, miremos el siguiente, a ver. 3, 3, es true. Bueno, ya lo vamos a aprender enseguidita. El número 3 hace parte del grupo de los true. Bien. Si bien es el tipo de dato de los números, porque lo acabamos de ver, ¿vale? Para JavaScript necesita comparar para saber si entrega el último valor o no. Bien. Entonces, acá toma el 3 y lo toma como true. Bien. Y toma el siguiente, porque nota que hay más para comparar, y no se queda con este otro true, sino que va y verifica hasta que llegue a un false o a la última expresión a comparar. Entonces, llega acá 4 mayor a 3, me da true. Ah, bueno. Entonces, para JavaScript todo esto le da true. Bien. Bien. Entonces, básicamente, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando con booleanos, va a evaluar las dos o más expresiones que estén para comparar. Bien. Para evaluar. Entonces, vemos acá en la tablita de la slide que true y true nos va a dar true. En cambio, notamos de que si se topa con un false, ya lo va a definir como false. Si el primero que se topa es un false, ni siquiera mira lo que siga. Ya. Le da un false directamente. Y obviamente que si los dos son false, lo llama false porque ni siquiera entra a mirar acá. Bien. Ahí como concepto venimos, ¿me siguen? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bien. Entonces, a ver, vamos a salir un poquito de acá. Vamos a limpiar la consola y vamos a hacer unos ejercicios a ver si es verdad que me siguen o no. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, 2023. Y. Oli. ¿Qué me entregaría el JavaScript? False. False. Bien. Ahí nos falta cerrar otro conceptito. Y es de que, si bien lo va a tomar el valor como true, porque los strings con caracteres los toma como true, me va a devolver el valor, porque no hay una comparación como tal. ¿Sí? Entonces, me va a devolver oli. Me va a devolver el último. Hagamos un paréntesis como para entender un poco. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está devolviendo ese valor? ¿Cómo así que entra el grupo de los false, de los false, de los true? Si usted me dijo que los operadores del tipo de dato, uno era de string, otro era número y otro booleano. ¿Qué es eso? Entonces, básicamente, sí, lo que está sucediendo es lo siguiente. Para JavaScript hay algo que se llama true-t, un grupo, y otro grupo que se llama false-sys. Bien. Ahí están los dos grupetes, los dos grupos. ¿Sí? Dentro de estos grupos de los true-t están los números, que tengan números. Es decir, que sean diferentes de cero. Van a estar los strings. Va a estar, obviamente, el true. Y los demás tipos de datos que todavía nos falta conocer. Por ahora, esto. Dentro de los false-sys están el cero, está un string vacío, y están el false. False. Bien. Entonces, cuando él está haciendo, está comparando esas dos expresiones. Bien. Evalúa si son true o false. Primero, mira si está dentro de este grupo. Si está dentro de este grupo, entrega el último valor. Entrega el valor como tal. Es decir, que si, mira que este es true, compara con el siguiente, es true, porque tiene caracteres, lo que me va a devolver es el valor. Es decir, Oli. Bien. ¿Estamos? Bien. Veámoslo acá. Nada que nos los diga mejor node, ¿verdad? Que nos los diga por acá la terminal. Porque por ahí les estoy echando cuento. Fíjense. Oli. Puey miró el último. Lo tomó como true y lo entregó. Bien. Ahí entregó el valor. Establece que pertenece al mismo grupo. Correcto, Pablo. Muy bien. Me captaron. Entonces, si me captaron, vamos a ver qué pasa si yo escribo, por ejemplo. Aunque lo tengo que escribir acá porque si no, si no me van a ver. Buenas tardes. Y coloco por acá el 5. ¿Qué me va a devolver? Ya lo escribo. El 5. El 5. Muy bien. Fíjense. Fíjense nada más. Ahí está. Me devolvió el 5. Evaluó que este es un string y tiene caracteres. Por lo tanto, lo toma como del grupo de los verdaderos. Y no se queda con este. Va y mira el siguiente. El siguiente a comparar. Se fija si es o no. La tabla que dibujé. Vamos a ver si todavía está. Ahí está. Vamos. Bien. Entonces, ahora, si esto siendo así, vamos a colocar, por ejemplo, 0 y Oli. ¿Qué me va a devolver JavaScript con esta expresión? Está aguerreado esto allí en el chat. Me devuelve 0. Exacto. Bien, 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 bien. A ver. Hagamos el último, pues, y seguimos a la siguiente. ¿Qué pasa si... Esta está tramposita. Si yo coloco 0 y false... ¿Cuál le estaría devolviendo? 0. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque el 0... El 0 hace parte del grupo de los falsis. ¿Y qué hacía el AND? Se fija en la primera expresión y ya si la primera expresión le da como resultado false, ni mira las siguientes, ni las mira. ¿Bien? Bien. Perfecto. Vamos a hacer, entonces, la última porque vi muchos grises por ahí. A ver. ¿Qué pasa si yo coloco... Ah, sí. Habían dos más que hacían parte del grupete de los falsis. Y ya sé, con eso se los digo, ¿eh? Si yo coloco por acá, por ejemplo, qué sé yo. Vamos a colocar a Leandro. Y coloco por acá null. ¿Qué me va a devolver JavaScript? Piensen. Y luego me escriben. Bien. 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 Null. Perfecto. Buenísimo. Exacto. Por acá, bueno, ya se me borró la tablita, pero dentro de los falsis, entonces, tenemos el null. Tenemos el string vacío. Tenemos el cero. Tenemos el false, como tal. Y tenemos el null, ya lo tenemos por acá. Y tenemos el undefined. Bien. Entonces, todos estos hacen parte del grupo de los falsis. A ver, yo lo escribo por acá. Falsis. Bien. Todos estos hacen parte de ese grupo. ¿Por qué null? Porque se fijó JavaScript que este es un string, un tipo de dato string. Tiene caracteres adentro, por lo cual lo toma como qué. Este primer resultado, ¿qué le da JavaScript? True. Muy bien. Le da true. Pero no se queda con ese, porque necesita ir a comparar los demás. El and, el and, sí o sí, tiene que ir a fijarse en los demás. A ver si por ahí se toma, se topa con un false. Para él, todas las expresiones tienen que ser verdaderas. Bien. Se va y se fija. Y null hace parte de los falsis. Hace parte de los falsis. Entonces, me va a entregar el último, el false. Es decir, el null. Bien. Bien. Perfecto. Entonces, comprendimos el and. Ahora vamos con el or. ¿Qué es lo que hace el or? Bueno, primero identifiquemos y veamos cómo los podemos expresar. ¿Cuál es la sintaxis? Bien. Las sintaxis del or son estos dos palitos o barritas que se llaman pleca. Que las podemos ver en la mayoría de los teclados debajo de la tecla skate. ¿Sí? Con estos palitos o pleca es que vamos a hacer las expresiones. Pero ahora, ¿qué es lo que hace el or? Bien. El or lo que hace es que compara también dos o más expresiones y va a evaluar. Y con la primera true que se encuentre, con esa se conforma, digámoslo así, le es suficiente y entrega el valor de la expresión que encuentre como true, como verdadera. ¿Sí? Si dado tal no encuentra ninguna, pues ya la da como false. Veamos la tabla acá en la slide. Si la primera expresión es true, ya está. El or no se fija en la siguiente. Ya para él, ya esto nos da true. Listo. Si hay un true y un false, lo mismo. No se fija. Ya con un true, basta. Si es un false, no se conforma. Va y mira por si hay alguno, por si se topa con algún true. Si se topó con algún true, no le importa si son diferentes. Entonces, entrega el valor verdadero. ¿Sí? Obviamente que si todas las expresiones son falsas, ahí sí le toca dar el false. ¿Bien? ¿Lo vemos en ejemplos? ¿Para que quede más claro? Vamos a ver. Si yo coloco cero o hola, ¿qué me va a devolver JavaScript? Muy bien. Hola, me va a devolver. Hola. ¿Bien? En string. Bien. Fíjense que evaluó esta como falso, pero dijo, bueno, tengo más expresiones para comparar. Así que veamos la siguiente. Ah, mira. Bueno, es un string. Tiene caracteres. Así que va dentro del grupo de los verdaderos. Así que entregó el último valor. ¿Bien? A ver, ¿qué pasa si yo tengo ahora 2023? Ay, perdón. 2023. O cero. ¿Bien? Muy bien. 2023. Correctísimo. Ay, perdón. No lo copió. Muy bien. ¿Por qué? Porque evaluó la primera, vio que es un número, es un number, pero hace parte del grupo de los verdaderos y se queda con ella. Es decir que, en este caso, no se fue ni siquiera a mirar qué valor había después. Vamos a hacer una más larga. ¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, cero o null o undefined o Mariana? ¿Qué me devuelve JavaScript? Muy bien. Ya está. La entendimos. Buenísimo. Bien. Ahora vamos con el siguiente. El operador not. El operador not lo que va a hacer es devolverme lo contrario que yo le diga. Si yo coloco true y se representa, perdón, acá, se representa con el signo de admiración para cerrar. Si yo digo, eso es verdad, y le coloco ese signo delante, lo niego. Lo niego. ¿Bien? Entonces, si yo digo, eso es verdad, y le coloco ese signo, ¿qué sería el resultado? ¿Bien? ¿True o false? False. Muy bien. ¿Bien? Entonces, fijémonos acá. Yo coloco... Vamos a ver. Ahí lo cerré, pero me limpio. Entramos por acá. Yo coloco, por ejemplo, niego a true. ¿Niego a true? Entonces, estoy diciendo, no, es que no es true, o sea, no es verdad. Ahora, ¿y si niego false? ¿Qué me daría? ¿Qué me daría? Exacto. Yo niego false. Entonces, es verdad. Si digo, no, eso es mentira. ¿Y lo niego? Es verdad. ¿Bien? Bien. Entonces, si, por ejemplo, a ver qué pasa si yo hago esto. Vamos a ir aumentando acá. Yo coloco nombre. Va a ser igual a Antonella. Antonella. ¿Sí? Y coloco otra variable que voy a llamarla. Niego. Nombre. Vamos a ver qué sucede. Y le coloco acá nombre. ¿Qué me daría? Esto. ¿Se dan alguna idea? ¿Lo vemos? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo coloco niego nombre? Me da curiosidad a mí. Fíjense, pues. Vamos a colocar acá. Node.demo.j3. Pulse. Muy bien. Muy bien, Tomás. Perfecto. Bien. Negué esto. Lo pasó a boolean. Bien. Bueno. Llegó la hora de preguntar, hacer un resumen y preguntarles cuáles serían estos valores. ¿Qué nos estaría devolviendo JavaScript? ¿Cómo lo estaría interpretando? ¿Listo? ¿Están listos y listas? Bien. Si yo coloco amarillo y, no sé, azul, ¿qué me va a devolver JavaScript? A ver, a ver, a ver. Azul, dicen por ahí. Vamos a ver. Azul. Correcto. Se fijó que ambos son verdaderos, pero entrega el último. Porque fue el último que fue a mirar. ¿Sí? Primero miro el amarillo, luego miro el azul. Y fue como fue el último, es el último que me entrega. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer otro. ¿Qué pasa si yo coloco de vuelta amarillo y false? ¿Qué me va a devolver JavaScript? ¿Será amarillo? ¿Será false? Fíjense el operador lógico. Le devuelve false. Porque para el and, ambos deben ser verdaderos. ¿Sí? Como no es verdadero, lo determina como falso. Vamos con onda más. Vamos, vamos. ¿Qué se puede? Si yo coloco cero y amarillo. ¿Qué? Ah. Muy bien. De esto sí se acuerdan. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco? Lo vamos a cambiar. Lo cambio por el or. ¿Cuál me va a entregar JavaScript? Con el or. Muy bien. Le entrega el primero. Con el primero se queda. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo por acá? ¿Amarillo o falso? ¿Con cuál se queda? Ah. Muy bien. Con el amarillo. Perfecto. Bien. ¿Y si yo coloco? Exacto. Ya, copian y pegan, ¿no? Las respuestas. Ahí está. Cero o amarillo. Me entrega amarillo. Amarillo. Cero o amarillo. Evalúa esa como falsa. No se queda con ella. Va y mira la siguiente expresión. Bien. Hagamos un resumen, entonces. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora en este bloque? Hemos aprendido sobre los operadores en JavaScript. Conocimos los diferentes operadores con los que nosotros podemos trabajar. Como son los operadores aritméticos que dentro de este grupo están la suma, la resta, la multiplicación, la división. Conocimos uno nuevo que era el módulo que evaluaba el restito. Nos daba como resultado, entre dos números, el restito de una división. También vimos lo que eran los operadores de comparación. Los operadores de comparación nos permitían evaluar la igualdad, o si era mayor o igual, o si era diferente a, ¿cierto? Bien. Esto iba a comparar dos valores. Ahora, los operadores lógicos lo que hacen es compararme dos o más expresiones o valores. ¿Bien? ¿Qué eran estos operadores lógicos? Son el AND, que es el doble AND, el OR, que es la doble pleca. Y, ¿cuál era el otro que me olvidé? El NAT. Muy bien. Muy bien. Bien. Venimos re bien. Ahora, vamos con otro tema. ¿Qué son los métodos? ¿Qué son los métodos? Vamos a ir de a poco porque ese es un concepto grande, pero por ahora vamos con los primeros pilinos. ¿Sí? En JavaScript existen lo que se llaman funcionalidades que solamente pueden aplicarse a un tipo específico, específico de datos. ¿Bien? Ya están hechas, ya están creadas, hacen algo por nosotros a un tipo de dato. ¿Qué va a permitir? Va a permitir que realizar una acción precisamente a ese tipo de dato. El primero que vamos a conocer el día de hoy es este que se llama, a ver si lo alcanzan a ver, se llama Length. ¿Sí? Length. Bueno, ahora lo vamos a aplicar a el tipo de dato de los strings. ¿Bien? Si yo quiero colocar un length al tipo de dato, numbers, no me va a funcionar. Sí o sí tengo que utilizar esta funcionalidad en los strings. ¿Bien? Por ahora en los strings. Gallina tiene huevo, como dice Dunita, para que lo escribamos bien y no nos salga errores. ¿Bien? Ahí. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace ese length? Básicamente lo que hace es que nos va a entregar la longitud, ¿sí? De los caracteres que tenga el string. ¿Bien? Fíjense que acá en el ejemplo vemos que están definiendo la variable GAT, nombre GAT y le están colocando Félix. Félix, si vemos y le aplicamos el punto length y lo queremos mirar en la consola por el console.log, me va a devolver la cantidad de caracteres que tiene, es decir, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cómo la ven ahí? ¿Lo vemos en ejemplo mejor? ¿Lo vemos por acá? Bien, fíjense pues, yo coloco acá, par, espacio, nombre de la mascota, pongamos a mi mascota, Blackie, ¿sí? Ahora yo quiero ver cuántos caracteres tiene Blackie. Bueno, miremosle la consola a ver cuántos tiene, aplicándole este método length, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, llamo a la variable nombre mascota, punto y coloco la palabra length. Como dijo Danita por allí, gallina tiene huevos. Porque generalmente nosotros lo escribimos mal y no nos damos cuenta, entonces para no perdernos, le decimos así, gallina tiene huevos. Fíjense que hasta me cambió colorcito y todo. ¿Bien? Ahora veamos cómo se ve por acá. En la terminal, node demo, me arroja la longitud, es decir, seis. A ver si es verdad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Efectivamente, Blackie tiene seis caracteres, seis letritas. Ah, ya estaban todos acá escribiendo, recién los leo. Muy bien. ¿Bien? Perfecto, eso es todo del método length. En eso nos puede ayudar. ¿Bien? Ahora hablamos de algo muy interesante que vamos a utilizar un montón y son las funciones. ¿Qué son las funciones? Pues básicamente las funciones son bloques de código, ¿sí? Los cuales pueden o no tener una entrada, hacen la magia acá y nos entregan un resultado. ¿Bien? Hazte cuenta que esta función, por ejemplo, no sé, quiero prepararme un juguito o un licuado y quiero hacerlo, a ver, de manzana, pera, una revoltura, tamarindo y banana, ¿sí? Todos estos serían X, Y, bueno, lo que van a conocer como parámetro. Estos serían los ingredientes. La banana, la manzana, la pera, el tamarindo. Creo que eran esos, ¿no? Bien, entonces, por acá dentro de la función empieza a ser el licuado, la licuadora. Y al final, ¿qué me entregan? Un sabroso y delicioso licuado. Bien, eso es metáfora, no es analogía. Ahora veámoslo un poco en lo que sería matemática. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes veían, qué sé yo, función de X? ¿No? ¿Se acuerdan de esto? Y que yo decía, qué sé yo, esto va a ser igual a que X más 5. Bien, y le dejamos ahí, no sabemos cuál va a ser el valor, ¿no es cierto? Pero luego le damos un valor a X. Le decimos que esta X va a ser igual, por ejemplo, a 4, es decir, X va a ser igual a 4. Entonces, es como que se recibiera función de 4. Entonces, aquí ya tenemos con qué trabajar. 4 más 5, ¿cuánto nos daría? 9, perfecto, ¿bien? Ahora, esta función de X. ¿X puede ser 5? ¿Qué dices? Sí, ¿verdad? X, uy, perdón por la letra. ¿Puede ser 2? ¿X puede ser 4? Exacto, X puede ser cualquier valor. Ese cualquier valor lo va a recibir la función, va a trabajar con esos valores por acá y nos va a entregar un resultado. Sí o sí, siempre debe tener el resultado, ¿bien? Ahora comprendamos un poco qué son. Bien, las funciones son un tipo particular de objeto. Todavía no hemos visto ese tipo de datos de objetos, pero está en ese grupo. Es un tipo particular, es decir, que la función es un objeto especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un objeto invocable. Por ahora, quédense con ese concepto. Después, cuando veamos objetos, lo van a terminar de cerrar, ¿sí? Que está dentro de ese tipo de datos, ¿bien? Pero lo principal es que está en ese tipo de datos y qué podemos hacer con ello. Por ahora, hoy, quédense lo que podemos hacer con las funciones, ¿bien? Entonces, bien, hay tres formas con las cuales nosotros podemos construir una función y las vemos por acá. Sí o sí tenemos que colocar, una de ellas es colocar la palabra reservada de JavaScript function. Luego, el nombre que va a tener nuestra variable, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Bien, hay otras formas que es declarando una variable y el valor de esa variable va a ser una función. Fíjense que esa es una función que no tiene nombre, o sea, está guardada en esta variable, la función. Y la otra sería lo que se conoce como una arm function o funciones flechas, pero esas dos no las vamos a estar trabajando. Tipo como cuando hablamos de las variables, mismo va a ser en las funciones, ¿sí? Primero nos vamos a volver bien prácticos, bien pesos, como dicen en Colombia, bien duchos en lo que es esta sintaxis y después empezamos a trabajar con la siguiente. ¿Listo? Muy bien. Conozcamos cómo es esa anatomía, es como que le hacemos zoom a esa primera sintaxis que vimos allí súper rápido. Entonces, una función tiene la palabra clave o reservada function. Después vemos que le debemos dar un nombre, la bautizamos, ¿bien? Abríamos y cerrábamos paréntesis, abríamos y cerrábamos llaves. Ahora, dentro de esos paréntesis, vamos a colocar lo que se denominan parámetros, ¿bien? Estos parámetros pueden ser uno, puede ser ninguno, puede ser diez, pueden ser los que sean, ¿sí? Y básicamente es como cuando nosotros hacíamos esto. O sea, x es el parámetro, ¿bien? No tiene valor, no sabemos qué será el valor, lo desconocemos, pero vamos a trabajar con ello, ¿bien? Esto va, estos parámetros van dentro de las paréntesis. Ahora, dentro de las llaves, ¿sí? Vamos a tener lo que se conoce como el cuerpo de la función. Acá es donde va a ocurrir la magia, donde vamos a trabajar con estos parámetros, vamos a, si nos están pidiendo que sumemos, si nos están pidiendo que entreguemos algo, que estemos, no sé, concatenando, ya vamos a ver un montón de ejemplos, pero básicamente toda esa lógica va a venir acá, en el cuerpito de la función, ¿sí? Una vez que trabajamos lo que tenemos que trabajar, debemos entregar un resultado. Y para ello lo entregamos con esta otra palabra, clave que se llama return, con el valor de la salida, ¿bien? O el valor que vamos a entregar, ¿sí? Bien, como concepto venimos, bien, como concepto, de 10. Buenísimo. Ahora, vamos a aprender otro concepto dentro de las mismas funciones, que son los argumentos y los parámetros. Los parámetros ya los venimos identificando, ¿cierto? Ahora, ¿qué son los argumentos? Bien, fíjense, pues, de que cuando yo estoy colocando la palabra function con el nombre de la función, abre, cierro paréntesis, abre, cierro llaves, es decir, toda esta estructura, yo estoy haciendo lo que se conoce como la definición de una función, la estoy construyendo, construyendo, ¿bien? Ahora, yo quiero ver qué me da esa función, qué hace, qué es lo que hace esa función. Entonces, yo la tengo que llamar, lo que se conoce, ¿se acuerdan que les había dicho que una función era un tipo de dato, un tipo particular de datos de los objetos, que lo que tenían de especial era que eran invocables? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta definición que nosotros colocamos acá no va a ser nada, simplemente la escribimos y ya, es decir, no se va a ejecutar, solamente cuando hagamos esto, lo que está en el cuerpito de la función se ejecuta y entrega o no el resultado, ¿listo? esto se conoce, vuelvo y repito, como la definición de la función y por acá tenemos la invocación de la función. aquí se ejecuta lo que hay en la definición de la función. ¿listo? ¿Estamos? ¿O los perdí? bien, fíjense ahora, definidas aparte, ahora veamos lo siguiente, notaron, notaron que esta función y esta función tienen cositas diferentes, ¿qué tienen de diferente? muy bien, exacto, fíjense que esta no tiene nada entre sus paréntesis y es totalmente válida, porque puede estar trabajando otras cosas y listo. Ahora, fíjense acá, que sí estamos recibiendo un parámetro, esto que estamos recibiendo acá es como lo que habíamos dicho, vuelvo y lo repito, función de x, es decir, yo acá le puedo llamar x, le puedo llamar nombre, le puedo llamar pepito, le puedo llamar ciudad, le puedo llamar lo que sea, pero no va a ser exactamente nombre, me hago entender, nombre, como decíamos acá, x puede ser igual a 5, x puede ser igual a 3, ¿cierto? Bueno, lo mismo con esta palabra, nombre, nombre puede ser igual a Josué, puede ser igual a Lucas, puede ser igual a, ¿quién más hay por ahí? A Carolina, exacto, ¿bien? Buenísimo, bien. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta es que cuando yo voy a invocar la función, es decir, que quiero que se ejecute lo que está entre sus llaves, como esta función me está pidiendo un parámetro, yo le tengo que pasar el argumento, y es ahí donde el argumento, tómeme lo que es el valor que le vamos a pasar a la función cuando la llamamos o la invocamos, ¿sí? es como cuando explicábamos en el ejemplo que yo colocara por ejemplo acá el 5, ¿sí? Esto cuando se ejecuta, cuando el log ola se ejecuta, viene acá, lee, recibe, y toma como que nombre es igual a 5, y empieza a trabajar, o bueno, o a Martín, ¿bien? Trabaja y listo, ¿bien? Venimos bien, y ya entendemos la diferencia entre parámetros y argumentos, ¿correcto? Bien, correcto, muy bien, ahora, otra cosa, y la última a tener en cuenta en esta slide, es la siguiente, y es este console logo, el console log es para nosotros los desarrolladores, para nosotros ver qué es lo que estamos trabajando acá en el cuerpito de la función, ver también qué es lo que estamos recibiendo, cómo estamos recibiendo la información, a manera de desarrollo, es decir, mientras estamos trabajando en borrador, hagan de cuenta que el console log es un borrador, ¿sí? Para nosotros no perdernos mediante la lógica que estamos trabajando, pero si nosotros no colocamos, si nosotros no colocamos la palabra return, no estaríamos haciendo nada, ¿sí? Simplemente el console log nos va a servir para ver si, por ejemplo, suma, si está sumando y nada más. si yo llamo esta función y quiero ver qué tiene, ¿sí? Su resultado va a ser undefined, porque tiene una entrada, como lo veíamos en la anterior, tiene una entrada, pero no tiene una salida, tiene una entrada, pero no tiene una salida, ¿sí? solo lo imprime en la consola, ¿sí? Entonces, indispensable, llévense esto, super, mega, indispensable que las funciones tengan la palabra return, si no tienen el return, no estamos entregando el jugo, no estamos entregando el licuado, hacemos el licuado por acá y nos lo quedamos, sí, para que tenga salida, es correcto, si queremos, si la función precisa, si lo que nos están pidiendo en el ejercicio o el requerimiento está exigiendo un valor como devolución, ¿sí? Tenemos que utilizar la palabra return, ¿bien? Bueno, veamos la diferencia, vamos a verlo por acá, en un ejemplo, ¿les parece? Bueno, podemos colocar primero la palabra function, luego, ¿qué iba? El nombre, yo ya le puedo colocar, incluso la voy a definir diferente para que nos acordemos cómo podemos nombrar las cosas en el lenguaje, por ejemplo, mi, qué sé yo, mi primera función, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Ahora, para mi función y a manera del ejemplo que les estoy explicando, voy a precisar, voy a recibir un parámetro, ¿bien? Lo que va a hacer mi función es sumar, entonces, si mi función es sumar, hagámosla más intuitiva, ¿no? renombrémosla, ¿sí? La función se va a encargar de sumar, esa va a ser su tarea, ¿sí? Entonces, yo acá adentro puedo decir que puedo declarar y definir la variable suma, por ejemplo, y colocar que recibe, ahora lo estoy inventando, x más y, es decir, que ahora va a tomar lo que sea x y le sumo y, porque lo que me están pidiendo que haga, ¿bien? Ahora, si yo hago un console.log de suma, ¿está bien? No. Y en inicio tampoco está haciendo nada, fíjense, ¿por qué? Porque yo acá la definí, fíjense que yo quise ver qué hacía función sumar y no me saca nada, porque yo solo la definí. Si yo quiero ver lo que hace acá adentro, ¿qué tenía que hacer? Invocarla. Muy bien. Entonces, yo le digo sumar, fíjense, abro y cierro paréntesis y me está pidiendo dos parámetros. Así que se los voy a pasar, los que yo quiera. Por ejemplo, el 5 y el 8. ¿Sí? Ahora, fíjense acá, en la terminal. Vuelvo a llamar y fíjense que me saca el 13. Pero es el console.log simplemente para ver qué tenemos en consola. Si nosotros vamos a trabajar de verdad, necesitaría devolver o entregar lo que me ha dado el resultado en el cuerpo de la función. Exacto. Por ahí me están gritando ahí en el, saltando en el chat. Return. Return. Claro que sí. Suma. Bien. Ahora, vamos a hacer una cosita. Voy a sacarla un momentico. Quiero que veamos qué pasa si yo la coloco por acá, entro acá en Mouth, pego, bien. Ahí ya la definí. Ahora vamos a llamar a sumar de 5 y 8. Undefined. 13 undefined. Ahora, qué pasa si yo le cambio por el return. Vamos a ver qué diferencia hay. Bueno, no me lo va a tomar entero, así que vamos a colocar por acá return suma. La definimos bien y la volvemos a invocar. noten la diferencia de los dos resultados con el content log y con el return. En la segunda sí me entregó el resultado. En la primera me entregó lo que estaba haciendo la función, pero no entregó un resultado. Me lo permitió leer nada más. Bien. bien, venimos pero re, re bien. Ahora, dentro de la función podemos hacer lo que se nos ocurra. ¿Sí? Y se acuerdan que yo les había dicho que también una función podría no recibir parámetro. Vamos a minimizar acá un momentico. Por ejemplo, yo coloco, ya que estamos hablando de bienvenidas, le llamamos esta función bienvenida. abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, no va a recibir nada en este caso. ¿Y qué vamos a hacer acá? Podríamos decir que esta función retorna bienvenidos al curso preparatorio de JavaScript. ¿Sí? Si yo dejo esto así, ¿ya está? si yo quiero que se ejecute el código. Si yo quiero que se ejecute, yo tengo que invocarla. Muy bien, donita, tengo que invocarla o llamar a la función. ¿Sí? Abre y cierro paréntesis y en la línea 13 estaríamos invocando la función bienvenida, lo cual lo que va a hacer es entregarme este mensaje. Vamos a ver. Tan, tan, tan. Por acá. Pegamos. Perfecto. La llamamos. Fíjense cómo me lo entregó. a ver quién se da cuenta. No, en este caso, mi función no recibe parámetros, para que veamos que también las funciones pueden no recibirlo. Ahora, fíjense la diferencia si yo le saco esto. no, no se lo saquemos todo. Así no me envalo escribiendo todo de vuelta. Vamos a colocar, por ejemplo, acá console.log de esto. ¿Sí? No está devolviendo nada. Ahora veamos. ¿Qué pasa? Si yo coloco acá, lo pego y vuelvo y llamo a la función bienvenida. La invoco. ¿Qué diferencia hay entre lo que entrega la primera con el return y la segunda? ¿Qué diferencias ven? Las comillas. Muy bien, ¿qué más? Está en color verde, ¿no lo ven? en color verde. Exacto. Acá me están diciendo, me está entregando el mensaje y me está también entregando el tipo de dato, lo cual no sucede acá. Y me lo declara como undefined. Muy bien, muy bien, Antonella. Bien, entonces tenemos con lo que es la declaración return, súper indispensable porque es lo que nos va a servir para retornar el resultado de la instrucción que haga nuestra función. Bien, 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 bien. ¿Me siguen? ¿O perdí a alguien? ¿Me siguen? Bien, bueno, aquí estamos, bien, genial. Seguimos igual de animados, ¿no? Que cuando empezamos se pone interesante, dice Horacio. Genial, sí, ya van a ver lo sabroso que va a ser. Bien, hagamos un resumen hasta ahora. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Bueno, aprendimos uno de los métodos que tiene JavaScript con los cuales nosotros podemos aplicar al tipo de dato de los strings para saber cuántos caracteres puede tener, cuál es la longitud de, o tamaño de letras que tiene ese string, ¿sí? Además, ¿qué otra cosa aprendimos? Aprendimos sobre las funciones, que las funciones no son más que un bloque de código que está creado para realizar una tarea específica. Vimos que las funciones pueden o no recibir un parámetro y vimos que definimos una función y el definirla no significa que vaya a ejecutar el código. Si nosotros queremos que se ejecute tenemos que invocar a la función. Tenemos que estar pendiente de que si cuando definen la función y lee y esta recibe parámetros, cuando la invoquen esa función debe o tiene que recibir ¿cómo se llamaban estos? Cuando yo la llamaba argumentos muy bien ¿bien? Entonces entendimos que el console.log es más para nosotros los desarrolladores una ayuda visual ¿sí? Para que sepamos qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando para ver qué es lo que vamos a entregar al final ¿sí? Inclusive en desarrollo una vez que ya tenemos todo entregado que todo sale ok borramos todos los console.log ¿bien? Bien, ahora vamos con el siguiente tema que son los controladores de flujo if if else entonces así como nosotros cuando estamos en nuestra vida diaria todos los días en todo momento estamos tomando decisiones algunas son sencillas otras son difíciles pero tomamos decisiones que nos llevan a un camino o a otro ¿bien? Tan simples como por ejemplo acá por lo menos los que viven en Mar del Plata si y estamos en verano si el día está soleado y está lindo ¿a dónde nos vamos? A la playita dice Dunita exacto la playita bien sabroso sol playa brisa y mar si está lindo ¿no? Pero también tenemos días en los que aunque sea verano está gris está lluvioso y por ahí en el verano se acostumbra acá en Mar del Plata de que ajá sale parche como dicen en Colombia sale plan para ir al cine al teatro ¿cierto? Al aldrey muy bien valen sale otro tipo de planes ¿bien? Entonces fíjense que decimos bueno si el día está soleado nos vamos a la playita y si no nos vamos al aldrey que es un centro comercial o nos vamos al teatro ¿cierto? Bueno mismo sucede en el lenguaje mismo sucede con Javascript ¿sí? Nosotros vamos a tener código pero a veces necesitamos que ese código esté condicionado es decir que ahora toma un camino u otro u otro u otro dependiendo de la necesidad o de la lógica que queramos implementar ¿bien? ¿bien? ¿estamos? entonces ¿cómo es la estructura? vamos a ver cómo es la estructura del del condicional debemos escribir la palabra reservada de Javascript if ahí acá no se ve if ¿bien? abrimos y cerramos paréntesis dentro de esos paréntesis va lo que es la condición ¿bien? si la condición si lo que está cadente el resultado es true es decir esa condición es verdadera entonces es lo que se conoce como que entra en el if ¿sí? entra en sus llavecitas ahí se me colocó el puntero grande ¿bien? si la condición es verdadera el código que esté entre estas llaves se ejecuta y luego tenemos esta otra palabra que es else que es en inglés bueno en inglés es if else para nosotros los latinoamericanos lo traducimos para nosotros leerlo ¿sí? verbalmente sería si no sé si está soleado entonces vamos a la playa si no vamos al teatro ¿bien? obviamente que la estructura si tenemos que escribirla así tal cual if y else ¿vale? igual sale playa dice Gabriel Gabriel se va así o así bien buenísimo entonces vamos a verlo en ejemplos ah acá otra cosa verdad que también puede suceder es la siguiente pueden haber varias decisiones pueden haber varias opciones por ejemplo lo que estamos diciendo si si está soleado entonces vamos a la playa si no vamos a comer algo en el restaurante si no si fíjense que coloco el si no y otra vez el if lo voy como encadenando cuando yo tengo varias decisiones o varios condicionamientos para hacer entonces voy a ser mucho más estricto con voy anidándolos bien ahí voy a ir anidándolos todas esas mini decisiones que se van tomando en el código entonces le digo si no nos vamos al restaurante si no como había dicho como habían dicho las chicas por ahí nos vamos al centro comercial de Aldrich si no nos vamos al cine si no nos vamos al teatro y el último el definitivo el que ya es bueno si no no sé está lleno el restaurante ya no habían entradas al cine se agotaron las del teatro entonces y si no nos quedamos en la casa Netflix tal cual bien como dice Alexandra bueno entonces ahora sí vamos a verlo en ejemplo cómo hacemos eso bien vamos a salirnos de acá limpiamos queda ahí todo limpito para el ejemplo bien básicamente yo puedo decir a ver déme un segundo lo veíamos ahí en la en la slide sí veíamos que estaba esta puede manejar esta función va a recibir un parámetro sí que va a ser la edad bien cuando nosotros hasta donde lo habíamos hablado donde lo habíamos trabajado si yo colocaba estos incondicionamientos significaba que todo el mundo podía manejar si yo le digo por ejemplo que retorne qué sé yo vamos a colocar acá por ejemplo otra variable por acá afuera se llame var nombre que sea igual a turi entre comillas sí y yo quiero decir por acá que entregue nombre más y le concateno dos puntos y le escribo puede manejar porque tiene edad años claro yo le puedo colocar acá un dos y va a poder manejar un auto a la función que yo le coloqué sí verdad o sea le hice sin restricción aquí todo el mundo desde cero hasta ciento y pico pueden manejar bien y para eso para exacto porque no hay una condición y para eso es que me sirven los controladores de flujo sí no hay un número límite entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a decirle sí fíjense palabra sí edad es mayor o igual a 18 ¿qué era esto? ¿se acuerdan qué era esto? exacto estábamos comparando estos dos valores sabemos que es edad sabemos que es edad un número un número supuestamente es verdad no sabemos qué es puede ser un 18 nos imaginemos que sea un número bien exacto bien ahí entonces fíjense abrí serre paréntesis acá dentro coloqué la condición ahora abro y cierro llaves dentro de las llaves le digo bueno y lo leemos así fíjense para que ustedes ahí cuando estén haciendo la homework la tarea y demás decimos así bueno si lo que sea edad es mayor o igual a 18 entonces entrego el mensaje que Turi va a poder manejar porque tiene tantos años y debe ser de 18 porque lo incluye por el igual hacia arriba ¿sí? infinito años ahora si no ¿sí? le decimos por ejemplo return Turi es menor de edad ¿bien? ¿la probamos? ¿cómo se llama nuestra función? puede manejar puede manejar la invocamos y Turi ¿cuántos años tendrá Turi? 28 bien 28 ¿cuál de los dos mensajes entregará? el primero dicen por ahí vamos a ver ah ya me hice cualquier cosa bien vamos a llamar ahora la función y fíjense ah nombre no me lo tomo como nombre ah lo coloqué acá afuera a ver no me había reconocido a Turi rarí bueno ahí está invoquea puede manejar le pasé el argumento porque espera algo en mi función definida hizo el control de flujo y javascript empezó a leer de la siguiente manera viene por acá y crea la variable nombre con el valor Turi ¿sí? línea 4 dice si edad o sea que esto que está recibiendo es como que dijera espérame yo escribo bien edad es igual a 28 bien así que javascript hace esa asimilación y dice entonces 28 es mayor o igual a 18 y que le da este resultado un booleano si esto le da true entonces lo que está acá entre las llaves se ejecuta entrega el mensaje Turi puede manejar porque tiene 28 años bien ahora ¿qué pasa si yo vuelvo a invocar puede manejar y le voy a colocar 10 bueno ahí ya me lo sacó me sale el siguiente mensaje entonces llega por acá eh déjenme un segundo saco el borrador invocaron a la función puede manejar de vuelta con otro valor fíjense ya no vale 28 ahora vale 10 que yo le quise poner 10 entonces dice vuelve crea la variable Turi Tan y pregunta edad ¿cuánto vale edad ahora? 10 correcto vale 10 entonces dice si edad es decir si 10 10 es mayor o igual a 18 ¿verdadero o falso? exacto entonces javascript no lee esto lo ignora no entra aquí no entra y toma el otro camino del else entregando el mensaje nombre eh perdón Turi es menor de edad bien por ahí decían ¿qué pasa si yo no le paso ningún argumento? ¿qué pasa si yo me olvidé y no se lo pasé? ¿qué me arrojaría? muy bien augusto se va mira lo toma como undefine y me dice se va ¿a dónde? mira sí tomó igual undefine pero me dio un mensaje me dio un mensaje se fue por el camino del else y me dijo que Turi es menor de edad bien ahora ¿qué pasa si yo le coloco acá el 10? bueno pongamos la edad que tiene que es 28 y yo no sé yo definiendo la función me olvidé ¿qué sucedería? no mira mira lo que me sale reference error edad no está definido no lo encuentra ay perdón no lo encuentra no sabe quién es edad no saben de quién están hablando porque no hay parámetro muy bien bien perfecto bien ¿cómo venimos con los condicionamientos? con el el control de flujo de if else bien ahora vamos a hacerlo vamos con otro ejemplo para que veamos que vamos a ir aprendiendo mucho más ¿sí? y qué pasa si tenemos muchos más caminos para tomar ejemplo vamos a tomar el ejemplo del semáforo vamos a decir que va a recibir un parámetro y voy a empezar si el color que yo reciba es igual a rojo entonces entrego los autos se detienen bien y fíjense si no pero si el color que yo reciba es igual al amarillo entonces entrego los autos se detienen o avanzan ¿no? porque hay unos que avanzan bien ahora le digo yo si no puede ser también que el color si el color es igual a verde entonces los autos avanzan y si no si me pasan un rosado qué sé yo un negro un blanco acelere dice podemos decir no existe ese color o podríamos retornar este color para combinarlo con el que está diciendo allí lo que están diciendo ustedes ahí en el chat este color no es de un semáforo ¿les parece? bien vamos a ver entonces vamos a decir por acá a llamar la función semáforo y le pasamos en string y le pasamos un string que diga qué sé yo verde bien vamos a definirla por acá y vamos a invocarla semáforo y le pasamos verde fíjense que me devuelve los autos avanzan ahora qué pasa si le pasamos no sé el violeta fíjense que estoy colocando la B y ya me está diciendo algo ¿a dónde se va? este color no es un semáforo ¡buah! Brian escribe súper rápido muy bien violeta este color no es un semáforo y si coloco rojo y ya con esto cerramos la explicación del control de flujo bien se detiene fíjense entonces que JavaScript va leyendo de acuerdo a lo que yo le escribí como argumento ¿sí? entonces va y mira si es igual ¿sí? se fija hace la comparación y si esa condición arroja como se arroja o se se interpreta como verdadera entra a las llavecitas y entrega el mensaje lo que tenga que entregar ¿bien? si no es va buscando ¿sí? toma el siguiente camino compara si no toma el siguiente camino y si ya no hay ninguno como nos pasó con el violeta y bueno vemos que no cumplió ninguna de esas condiciones entonces se fue al descarte es decir al else ¿bien? el punto y coma en JavaScript no es obligatorio pero sí está bueno que nos acostumbremos a utilizarlo por si más adelante llegamos a utilizar algún otro lenguaje que sea más estricto en ese sentido ¿listo? bien buenísimo antes de entrar con el último tema de hoy hagamos un resumen ¿qué es lo que vimos hasta ahora? vimos los condicionales ¿sí? y cómo hacer que nuestro código ya no sea todo así se ejecute todo junto sino que dependiendo de lo que tenga que hacer va a tomar un camino u otro de acuerdo a la condición que nosotros le coloquemos mediante los controladores de flujo if y else también vimos que podíamos anidar if de la forma que acabamos de aprender ¿listo? por si acaso nosotros dentro de esa función necesitamos tener más opciones con diferentes mensajes como vimos en el ejemplo para entregar bien si la clase está incluso se está transmitiendo por youtube y allí la van a poder encontrar bien bueno vamos con el último tema que es el objeto más vamos a ver otro objeto bien javascript tiene una serie de objetos globales bien estos objetos globales están integrados en su lenguaje como tal y para nosotros son muy muy útiles ¿sí? hasta ahora hemos trabajado con uno sin darnos cuenta que es un objeto porque todavía no sabemos qué es ¿cierto? que son los objetos y es el console vimos que accedíamos colocamos la palabra console es decir estamos accediendo al objeto console y dentro tiene un método que se llama log que es el que nos permite precisamente ver lo que estamos trabajando lo va a poder imprimir en la consola bien entonces otro de esos objetos que tiene javascript es uno que se llama mat así como matemáticas en inglés ¿no? entonces ¿qué es lo que va a hacer? nos va a permitir acceder nosotros debemos escribir la palabra más el puntico como lo hacemos con el console punto log bueno lo mismo con más ¿sí? y vamos a poder acceder a esos métodos propios de más bien y fíjense que dentro de esos esos métodos que tiene el objeto math son pow round floor sail max min y rando bien hablamos del pow ¿qué es lo que hace el pow? el pow es el equivalente a la potenciación ¿sí? es decir ¿se acuerdan cuando estábamos hablando los operadores aritméticos y veíamos el dos con los dos asterisquitos y el tres al principio de la clase bueno esto lo hace ese método pow se encarga de devolvernos o de entregarnos la potencia de el número que le pasemos como argumento ¿sí? entonces siendo el primer argumento la base y el segundo va a ser la potencia ¿bien? bien perfecto ese es súper sencillo básicamente hace eso te da como resultado la potencia del número la haya vamos con el round bien muchas veces vamos a necesitar de acuerdo a la lógica que estemos manejando estos métodos round floor y save lo que hacen es redondear números todos redondean pero de forma diferente ¿sí? entonces el round lo que hace es toma un número decimal como vemos acá el 0,49 0,49 y lo va a redondear al entero más próximo pero solamente si se pasa si llega el 0 al punto 5 cuando llegue al punto 5 va a redondear al número entero más próximo veamos que cuando colocamos cuando colocamos 0,49 el resultado será 0 pero apenas colocamos un punto 50 este 0 se convirtió en 1 bien ahora veamos el floor el floor veámoslo como lo que significa como piso suelo o sea que redondea para abajo como así bueno fíjense que si comparamos 5,93 va más allá del punto 5 cierto entonces si esto lo hiciéramos con el round pasaría a 6 pero con el floor no lo deja en 5 no importa si está en 4 en 2 en 1 en 9 lo deja en 5 lo redondea al entero de menor valor por el contrario del sale el sale véanlo como yo lo veo así así lo aprendí así se los transmito como el cielo como que está arriba entonces a diferencia del método anterior es decir del floor lo que va a hacer es redondear el número al siguiente entero sea que sea punto 2 punto 1 punto 5 punto 7 punto 9 sí o sí lo va a subir al siguiente entero es decir a 4 bien bien y tenemos el max punto max y el max punto mil lo que hace el max es de un conjunto de números haya el que tenga mayor valor si pasan números del 1 al 5 max punto max lo evalúa y devuelve el que de acuerdo a los elementos que tiene para evaluar nos arroja el 5 caso contrario del min el min evalúa también si todos los elementos todos los números todo ese conjunto de números y me devuelve el que sea de menor valor él ya lo hace esto ya lo hace solito si y tenemos y tenemos el max punto random el max punto random lo que hace es generarnos un número aleatorio si un número como decimos y como lo hemos escuchado random que es algo random es decir es algo aleatorio bien entonces nos va a entregar un número cualquiera que esté entre el 0 y el 1 porque pasa de que entre el 0 y el 1 hay infinidad de números así que nos puede entregar siempre valores diferentes pero siempre teniendo el límite de 1 en decimal bien bien hasta aquí llegamos con todos los temas que teníamos hoy en javascript como lo vieron esta primera clase excelente excelente muy bien aprendimos bastante les gustó les gustó javascript les gusta mejor de lo que pensaba sirvió un montón buenísimo me encanta flama muy lindo buenísimo buenísimo bien ahora vamos a necesitar les voy a colocar la tarea llegó la hora de la tarea así vendrá el examen pregunto Horacio y si más más todos los demás temas que todavía nos faltan conocer costó funciones bueno a medida que vamos practicando vamos a ir asimilando la sintaxis nos vamos a ir adaptando y le vamos a ir terminando de entender bien porque ahora se viene otra cuestión y es cómo vamos a forkear forkear y clonar un repositorio Auri qué es eso bueno hablemos primero de lo que es el fork y vamos un poquito más allá eh 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 denme un segundo yo miro por dónde me quedó si no lo busco por acá es la otra de las herramientas que teníamos que trabajar ¿sí? que es su tutu que yo lo debo de tener el link por aquí acá está y es github bien entramos a github.com todos ya se crearon una cuenta sí 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 bien los que pronto no se la hayan creado veo que todos ya lo hicieron que juicios todos y disciplinados muy bien los que por ahí no se lo hicieron bueno sigan el paso a paso del link que les pasé igual al final de la clase vuelvo y se los paso desde toda la cápsula para que vayan al día con lo que eh con lo que vamos aprendiendo ¿sí? pero básicamente fíjense que acá están todos los proyectos de programación están aquí subidos ¿sí? y eso nos sirve porque sea que eh podamos trabajar entre varios o sea como trabajo en equipo que trabajan varios de en un proyecto también puede ser de que si yo estoy trabajando solita en un proyecto pero qué sé yo me fui a la casa de mi tía me fui a la casa de la abuelita entonces yo eh puedo traerme esto que quedó en la nube en la internet lo bajo al dispositivo lo bajo a la computadora y trabajo desde donde estoy ¿bien? para eso nos sirve también pues para guardarlo ¿no? que cualquier cosa que le pase la compu pues está ahí guardadita ¿bien? es como un drive pero para proyectos de programación ¿listo? programación bien entonces bien ¿qué es lo que tenemos que hacer? ustedes todos ya tienen este link donde está la tarea bueno algunos sí algunos no ahí les pasa el link ahí lo vuelvo a pasar ahí está bien algo que tenemos que tener en cuenta y nos fijamos por acá es el dueño el dueño del repositorio todos esos proyectos se conocen como repositorios ¿bien? bien el dueño de este repositorio de la tarea es soy Henry no soy yo es soy Henry ¿bien? para nosotros poder trabajar en esta home work en todas las home works incluso fíjense que ahí están todas las home works que vamos a estar trabajando en estas tres semanas vamos a tener que forquearlo ¿sí? bien ¿qué es forquear? ¿qué es el fork? lo que hace es una copia del repositorio original es decir que yo me estoy haciendo una copia del repositorio de soy Henry ¿bien? y esa copia se guarda en mi cuenta de github con una dirección de url muy diferente a la que fue creada originalmente ¿bien? fíjense pues o sea cuando hablan de url es esto lo que está en el navegador ¿bien? la dirección ahora vamos a hacerlo ¿cómo se hace? sencillísimo para yo tener esa copia del repositorio doy clic acá en el botón que dice forque y acá me va a decir que cómo le vamos a llamar al repositorio aquí ustedes le pueden llamar pre-course vamos a colocarle de agosto ejemplo vamos a ver le pueden colocar alguna descripción y fíjense que le vamos a decir acá create fork le damos create fork bueno yo ya la tengo a mí me sale así porque yo ya la tengo porqueada muy juiciosamente ya la porqué y quiero que vean eso fíjense que acá está public y fíjense lo que dice porqueada de alcanzan a leer porqueada de soy henry barra ta 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 bien fíjense ahora que estoy en mi cuenta estoy en mi cuenta de github yo voy a hacer clic a ver qué hay ahí y fíjense cómo aparece ahora ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo el original se veía soy henry ta 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 y el nombre del repositorio bien fíjense ahora cómo sé que ya se forqueó es decir ya se hizo esa copia del original y se pegó digamos así se colocó en nuestra cuenta de github porque aparece mi usuario y el nombre del repositorio bien bien eso como primer paso ahora está en github está en mi cuenta de github pero yo necesito hacer la tarea sea todo muy lindo pero cómo hacemos la tarea pues cierto entonces ahí viene lo que es el siguiente paso que es clonar bien cuando clonamos un repositorio lo vamos a descargar en nuestra compu y todas las modificaciones que hagamos en la compu mediante unos comandos que ya vamos a ir aprendiendo van a estar conectados a mi repositorio en github si lo que yo tengo lo que yo tengo en mi github si lo voy a descargar a mi computadora mediante el clon que ya le voy a decir cómo es y y van a estar conectados es decir que mediante unos comandos yo voy a subir los cambios y estos se van a ver reflejados acá bien cómo lo hacemos bueno ven este botón verde le vamos a dar clic acá en la flechita y vamos a ver esta url vamos aquí al lado que hay dos cuadritos y le vamos a dar un clic fíjense que cuando yo le dé clic me va a salir un mensajito chiquitico que dice copiado y un chulito o una palomita ya está copiado y ahora qué hacemos bueno ahora lo que hacemos es venir se van a crear una carpetica para que tengan todo más ordenado y le van a llamar prep course pueden llamar como quieran pero para que quede obviamente todo más ordenado esto ya lo podemos borrar aquí ya ya eso ya lo trabajamos le vamos a dar ahora clic derecho bien git bash gear que es otra de las herramientas que ya se debieron haber descargado de git y se va a abrir esta consola o terminal bien perfecto si alcanzan a ver o se ve chiquitico se ve bien la terminal se ve pequeño bueno sí o sea creo que se ve mejor acá y a ver ahí está ahí bien perfecto no todavía no he terminado los pasos aquí voy a dar la instrucción vamos a decir la palabra el comando el siguiente comando git espacio la palabra clone espacio y damos clic derecho paste o pegar fíjense que se pegó el link que yo había copiado por acá este link es el que pegué aquí bien perfecto ahora le doy enter y fíjense que dice clonando 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 y fíjense que apareció ahí la carpeta bien ya está de este lado con esta terminal ya terminamos ahora fíjense que tiene por dentro mi carpeta m1 hasta m9 nos fijamos por acá m1 hasta m9 bien para abrir la terminal clic derecho git bash here y si queremos abrir nuestro editor de código colocamos code espacio y un puntico y le damos enter ahí se abre el repositorio se nos abre el proyecto en visual studio code bien ahora van a tener acá m1 y m2 tareita para hacer para los que de pronto no hayan hecho la descarga de node bueno acá van a encontrar el link de la descarga de git de slack y de github de formato de escritorio si lo quieren bien en m2 que van a encontrar bueno otra homework otra homework que va a tener como nada fíjense que acá nos dice cómo utilizar git si tenemos mac si tenemos linux cómo cómo vamos y accedemos en la terminal con los comandos sí para que nos sirven esos comandos qué es lo que hacen cómo se diferencian sí todo esto lo pueden ir practicando y para eso sería esta homework vale bien siguiente tarea que esta la vamos a estar desarrollando el viernes en clase primero apenas nos conectemos a las 19 entramos ahí de una a empezar a resolver los ejercicios fíjense yo abro normal con un archivito normal le doy clic se abre acá y fíjense que acá nos dice empezamos a leer no modifiques el nombre de las declaraciones ejercicio 1 en los siguientes ejercicios deberás completar lo que dice ah bueno yo le puse comillita lo que estaba en null ustedes lo van a encontrar así como null yo solo voy a a cambiar para que nos quede igual así nos queda igualito a lo que ustedes tienen en sus en su repos vale bien y lo que están pretendiendo el ejercicio es que de acuerdo a lo que nos diga la consigna es lo que le vamos a dar de valor a la variable hagamos los dos primeros ¿les parece? para que podamos ver cómo subimos estos cambios a github y así ya lo tienen aprendido bien nos dice crea una variable de tipo string ¿qué respuesta darían ustedes acá? muy bien ahí tiraron la primera así que hola muy bien ahora no podemos manejarnos así ¿cierto? como a ciegas y más cuando estamos aprendiendo ¿sí? yo puedo decir hola pero por ahí me equivoqué no supe y coloqué esto ¿no? entonces dentro de la homework si ustedes notan acá la estructura de la carpeta tienen otra carpetita que se llama test ¿bien? acá en esa carpetita hemos creado ya código para ustedes para que cuando ustedes lo ejecuten ya vamos a ver cómo se hace eso podamos ver si estos ejercicios que vamos desarrollando están bien o no ¿listo? bien entonces para ello fíjense que nosotros no fuimos directo al ejercicio y siempre tenemos que ir inicialmente al readme ¿sí? le damos clic derecho open preview para que se vea ordenadito y aquí lo empezamos a leer nos dicen que debemos ejecutar esos test precisamente que nos van a evaluar si nuestros ejercicios están bien o no lo están y para ello debemos colocar desde nuestra terminal dirigiéndonos a la carpeta raíz es decir al inicio de todo ¿sí? entonces ¿cómo nos vamos allá? vamos a ver si yo le doy abro la terminal con control o le vengo por acá le digo terminal nueva terminal y le coloco fíjense que estoy ubicada en la carpeta raíz ¿se acuerdan? es la carpeta misma que nos descargamos de github entonces le voy a dar lo que nos están pidiendo npm ese código lo que va a hacer este comando va a instalar las dependencias necesarias para que podamos ejecutar los test y evaluar si venimos bien o no aquí hay que esperar un momentico un momentico y cuando termine cuando esta barrita llegue hasta el final y nos nos muestra un mensajito de que ya está todo instalado ejecutamos este ¿bien? así que acá así como estoy teniendo yo paciencia ustedes también cuando ejecuten el comando porque esto está creando una carpeta y ahí la creó con un montón de archivos pero un montón de archivos que bueno es lo que crea cada vez que le damos npm install y van a estar las dependencias que necesitaré ¿bien? eso lo hacemos desde la terminal el npm install ¿bien? fíjense que ya terminó fíjense que ya me dijo que 48 paquetes que no hay nada de vulnerabilidad etcétera bien una vez que ya llegamos a esta parte vamos a ejecutar el siguiente que va a ser npm test pero cuando yo le dé eso va a demorar un montón porque si yo solo le coloco este comando me va a evaluar todos todos desde el m3 hasta el m9 todos están ahí fíjense que quedó ahí colgado porque está ahí evaluando ¿bien? ahí está fíjense que le tomó un tiempo ahí está procesándolo los está ejecutando está mirando si están bien están mal pero como no hemos trabajado nada deberían de salir todos fallados fíjense 147 fallados ah bueno más 151 fallados ¿bien? a partir de aquí ya decimos bueno podemos empezar a trabajar pero nosotros estamos trabajando en la carpeta 03 entonces para que no se nos haga tan engorroso o tan trabajoso vamos a decir npm test y en la carpetica en el número que estamos trabajando es decir 03 le damos enter y va fíjense que ahora lo que nos va a estar probando van a ser todos los ejercicios que hayan desde en estos 5 archivos es decir 44 ¿vale? bien una vez que tenemos eso ahora sí empezamos a hacer nuestra tarea vamos a decirle acá que me habían dicho que colocara hola bien y acá ¿qué quieren que coloquemos? dice crea una variable de tipo number 3 perfecto lo vamos a dejar hasta ahí porque si no vamos a dejar a hacer toda la tarea hoy y no es la idea así que vamos a volver a ejecutar los test ¿sí? volvemos a colocar npm test 03 3 acá las preguntitas en el Q&A así no se pierden y ahorita les contesto fíjense que les tiene que empezar a aparecer así 2 que han pasado 2 de 44 los que están bien se van a mostrar en verde y los que todavía están fallando se van a mostrar en rojo ¿listo? bien pregúntame ¿dónde descargo todo eso? en la terminal hacemos los comandos pero al final se terminan descargando la carpeta en el en el proyecto ¿sí? en donde tenemos la home work ¿sí? todo ese npm que hicimos fíjense si los chismosean lo miran perdón fíjense que tiene un montón de carpeticas por eso demoró tanto ¿bien? ok suponte que ya terminaron ustedes la tarea ya hicieron todo ¿qué hacemos ahora? ya están todos en verde y ahora debemos aprender a subir esta tarea a github ¿sí? porque si nosotros vemos por acá entramos al 3 y miramos que hay en el 3 en el ejercicio 1 vemos que está todo vacío ¿sí? necesitamos que cambie eso así que lo que vamos a hacer es lo siguiente le decimos primero miremos una cosa notaron que los ejercicios que estuvimos toqueteando que estuvimos cambiando que estuvimos trabajando se han puesto de un color verde epa ahí está Monique lo escribió quedó en color verde una m y un puntico es decir que eso me está diciendo que hubo cambios ¿sí? hay cambios que se están están esperando a ser subidos entonces ¿cómo hago? necesito preparar esos archivos para la subida mediante estos 3 comandos primero para prepararlos coloco la palabra git espacio la palabra add espacio y si quiero agregarlos todos coloco un puntico el puntico va a tomar todos los cambios que se hagan y los va a tener listos los va a preparar si yo quiero que sea uno solo entonces colocaría el nombre de la carpeta el nombre del archivo ¿sí? entonces vamos a subirlo todo quedémonos con este que es el más sencillo ya después cuando nos vayamos volviendo más más pro más más duchos como hemos dicho vamos aprendiendo a utilizar otros comandos entonces el git add me va a preparar esos archivos que trabajé le doy enter bien ¿de qué color se colocaron? naranja ¿cierto? bien ok ya están ahí capturados ahora necesito tomarles una foto ¿sí? hacer una captura de esos archivos en los que estuve trabajando ¿sí? para tenerlos listicos para el envío ¿cómo lo hacemos? ¿cómo tomamos esa captura? lo hacemos con ahí lo están diciendo por acá colocamos el comando git espacio y la palabra comit con doble m tal cual como la estoy escribiendo espacio un guión m y le colocamos un mensaje de envío por ejemplo vamos a colocarle mi primer comit ¿sí? bien cierro comilla acá con comilla simple ¿bien? sí o sí el mensaje es obligatorio así es recordemos la sintaxis git espacio commit espacio guión m puntico espacio abro comilla simple coloco el mensaje que quiera cierro la comilla simple y le doy enter ¿qué pasó? ¿qué pasó en este lado se les tomó se fueron como capturados exacto se hizo la captura de la información y acá no los dice dice mi primer commit en esta rama es esta rama main y nos dice un archivo ha sido cambiado se hicieron tantos inserciones seis borradas que fue cuando borré todo y lo cambié en uno ¿bien? listo pero si nos fijamos en nuestra página y refrescamos todavía sigue ahí porque está capturada la información nos así podemos utilizar el git status y acá nos dice que no hay nada que comitear pero que ya hay un commit hecho ¿y qué nos está diciendo? nos sugiere que hagamos git push el mismo comando ya nos está dando como una pista entonces le decimos git espacio y escribimos la palabra push que es que se envíe que se lance que se mande ¿bien? le damos enter y veamos lo que nos arroja fíjense nos dice que se escribieron ta 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 que a un 100% se resolvió se completó ¿y a dónde se fue? mira se fue hacia este enlace que es github mi usuario y el nombre de mi repositorio y se fue a la rama mail ¿bien? ahora fíjense yo voy a refrescar ¿y qué pasó? ya está así subimos nuestros cambios desde la compu a github ¿bien? bien chicos y chicas por hoy estamos recuerden que igual lo pueden volver a ver en youtube lo pueden buscar este la clase que vimos hoy y para que repasen practiquen ya tienen el repo ya les pasamos el link les voy a volver a pasar denme en un segundo yo lo busco la cápsula para que repasen ¿sí? así tienen la basecita también lo busco el raíz nuestra o alguien lo tiene raíz escribí cualquier cosa a ver si es este ahí está este es así que denme un segundo copio el enlace y por acá ahí está ¿bien? bueno entonces les espero pues para que sigamos aprendiendo todo de javascript el próximo viernes este viernes que es si no me equivoco es 4 de agosto a las 19 horas de el calendario de argentina ¿listo? sería 5 de la tarde para colombia venezuela ecuador perú y no sé si es el mismo horario para méxico estamos igual mexicanos y mexicanas ¿hay alguno alguna? ¿qué horario tienen? las 4 de la tarde o sea que tiene 3 horas de diferencia perfecto listo entonces 4 de la tarde para méxico 5 de la tarde para colombia perú venezuela y demás ¿bien? bien buenísimo entonces nos vemos y que estén muy bien me alegra que les haya gustado besitos